¡Completo! ¿Foro? Completo. ¿Partido Popular? Completo. ¿Teo? Presente. Pues habiendo quórum, pasamos a proceder al orden del día. Primer punto, aprobación si procede del acta de la sesión anterior celebrada con fecha 25 de septiembre de 2014. ¿Alguna intervención? ¿Alguna aclaración? No. ¿Votos a favor? Unanimidad. El punto segundo es resoluciones judiciales dar cuenta. Se da cuenta de la sentencia 175-14 dictada el 26 de septiembre de 2014 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El recurso de apelación número 119-14, dimanante a su vez de los autos de un incidente de ejecución de sentencia 7-2011. El fallo desestima el recurso, interpuesto por el Ayuntamiento de Castrillón y otros. Pasamos al punto tercero, expediente 1.253-1999. Felicitaciones y reconocimientos. Felicitación a la pintora castrillonense Chechu Álava. El asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa de Interior, Policía, Tráfico, Seguridad y Seguridad Ciudadana, celebrado con fecha 29 de octubre de 2014. Y en él se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo plenario. Los concejales que integran la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Castrillón, representados por los abajo firmantes, me imagino que se está ratificando una propuesta, proponen felicitar en el Pleno a la pintora castrillonense Chechu Álava por su trayectoria de excelencia, su dilatada carrera como pintora, siendo todavía muy joven y con mucho futuro por delante. Felicitarla en concreto por haber sido seleccionado su trabajo en 2014 entre más de 4.000 artistas internacionales para formar parte del catálogo 100 Painters of Tomorrow de la editorial inglesa James & Hudson, así como dar cuenta del presente acuerdo a la interesada. ¿Alguna intervención? ¿No? ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto cuarto, que es el expediente 490 barra 2006, gestión de la unidad de urbanización 11A de Salinas, aprobación definitiva, reparto de cargas de la liquidación provisional para la ejecución del área de urbanización a completar 11A de Salinas. Bien, pues dictaminado el asunto por la comisión informativa competente en la materia, se eleva al Pleno, con los antecedentes que se exponen en el dictamen y constan en el expediente y son numerosos, la siguiente propuesta de acuerdo. Admitir a trámite y desestimar las alegaciones presentadas en periodo de información pública, subsiguiente al acuerdo plenario de 28 de julio de 2011, de aprobación inicial del nuevo reparto de las cargas del área de urbanización 11A de Salinas, según se relaciona a continuación. Se relacionan todas las alegaciones formuladas, en bloques han sido ocho alegaciones y con la motivación que se expone y consta se propone su desestimación. En segundo lugar, aprobar definitivamente el reparto de cargas de la liquidación provisional para la ejecución del área de urbanización a completar 11A de Salinas, aprobado inicialmente por acuerdo plenario de 28 de julio de 2011, según los cuadros que se unen como anexo al informe técnico de fecha 22 de octubre de 2014 de la Oficina Técnica Municipal, siendo los gastos de urbanización a repercutir de carácter provisional y a buena cuenta de lo que resulte de la liquidación definitiva. Se exponen a continuación una cuenta pormenorizada de los gastos con un total de 1.014.805,40 euros. Bueno, pues lo que traemos aquí viene a cuenta tras la sentencia definitiva y en orden de ejecución de la sentencia pasamos a la aprobación definitiva del reparto de cargas que es igual a la aprobación inicial que se había hecho en el 2011. No sé si hay alguna intervención. ¿No? ¿Votos? A favor, perdón. Ocho Izquierda Unida, tres Partido Socialista, tres Foro y no ha escrito. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis Partido Popular. ¿Queda aprobada por la mayoría? ¿Aplicación de voto? Sí, señor Quiñones. Sí, nosotros nos hemos abstenido, como habíamos hecho en la aprobación inicial en 2011, puesto que no estando en contra, obviamente, de la urbanización de este polígono ni de las cargas que pudieran derivarse de ella, consideramos que es una tarea fundamentalmente de gestión del equipo de gobierno en la cual, obviamente, no vamos a bloquear, pero, bueno, como es una cuestión que, lógicamente, es fundamentalmente de gestión del equipo de gobierno, pues por eso nos hemos abstenido, como habíamos hecho en 2011. En este caso, solamente decir que la gestión viene de largo. Este expediente empieza ya en periodo del Partido Popular. Es decir, no estamos hablando de una aprobación inicial que, efectivamente, se hace en el 2011, pero los acuerdos plenarios y la redacción inicial que se hace del proyecto proceden de muchísimo antes, con lo cual yo creo que implica a varios gobiernos, incluido el Partido Popular. Pero, aún así y todo, pues si ya estuvieron en el proyecto, en la aprobación inicial, pues bien hecha la explicación. Pasamos al punto siguiente, que es el apartado quinto, expediente 77-2014, reconocimiento extrajudicial de crédito, ejercicio 2014. Pues dictaminado por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio de fecha 27 de octubre, la propuesta que se eleva al Pleno es de acuerdo de aprobación de una serie de facturas por un importe de 2.643,58 euros, con cargo a la partida especificada en el dictamen y en trámite de reconocimiento extrajudicial de crédito. En particular, son tres facturas, dos de telefónica móviles y una de geotecnia, obras y control. Respecto a este punto, nada más que decir que las dos primeras facturas que corresponden a telefónica ya han sido explicadas en el anterior Pleno, que a partir del 1 de octubre ya entró en vigor el nuevo contrato, pero estamos reconociendo las facturas que todavía se estaban teniendo en cuenta fuera de contrato. Todavía tendrá que venir una de unos días en el próximo Pleno. Y respecto a la segunda factura, la hemos explicado en la Comisión de Hacienda, que es la de geotecnia, obras y control, y que se refiere a un encargo que se hizo por parte del concejal de deportes, en aquel momento era Bernabé, a la empresa geotecnia para realizar ese estudio y que se registró en el ayuntamiento tras haber llegado la factura y se entiende que el servicio está prestado y por lo tanto hay que pagar esta factura. Estuvimos haciendo estudio por parte de los técnicos y finalmente el servicio está prestado y hay que reconocerlo y efectivamente hay que pagarlo. Aunque igual posiblemente, bueno, no, seguramente el trámite administrativo no fue el correcto. Bueno, ¿intervenciones? No. Pues votos a favor. Ocho izquierda unida, tres partidos socialistas, uno no adscrito. ¿Votos en contra? Abstenciones. Tres foros y seis Partido Popular. El punto sexto es el expediente 530 barra 2012, plan de ajuste previsto en el Real Decreto Ley 4 barra 2012, Ayuntamiento de Castrillón, tercer trimestre 2014. Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas a Hacienda y Patrimonio, celebrada con fecha 27 de octubre del presente año, en el que a su vez se dio cuenta y quedó enterada del informe trimestral del plan de ajuste del año 2014, tercer trimestre, previsto en el Real Decreto Ley 4 barra 2014. Queda enterado el Pleno Corporativo. El dar cuenta, es dar cuenta, no hay que hacer votación. De todas maneras puede haber intervenciones. Si queréis podéis intervenir en este caso, es el resultado del plan de ajuste, tercer trimestre. Y, bueno, yo creo que sigue la línea de los planes de ajuste anteriores y de los informes que se han procedido en los trimestres anteriores. Y viene un poco a reflejar el buen ritmo que está teniendo el plan de ajuste en cuanto a los objetivos, tanto por parte de la vía de ingresos como por parte de la vía de gastos. Si bien en la de gasto hay una descompensación respecto a que no estamos cumpliendo el objetivo en la reducción del gasto corriente comprometido, aunque estamos liberando mayor gasto en el capítulo 1. Yo creo que ese es un poco el resumen y conclusión del plan de ajuste. ¿Alguna intervención? Sí, señor Quiñones. Nosotros, aunque no votamos a favor de ese plan de ajuste, ya expusimos las razones suficientemente en otros plenos, no es cuestión de debatir ahora por qué o no se votó este plan de ajuste, sí nos congratulamos de que vaya cumpliéndose, sobre todo en materias de gastos de personal, en ingresos fiscales y en el capítulo de inversiones, en el cual hay unos ahorros sustanciales. Nosotros sí colaboramos, en parte, con las ordenanzas fiscales de este año, con nuestra extensión, en el sentido de que, a pesar de que no se llegó a un acuerdo completo, nos conseguimos moderar la subida que pretendía Izquierda Unida y, bueno, pues no fue suficiente para apoyarlo, pero sí para extenderlo y que se pudieran aplicar esas ordenanzas fiscales que ha llevado a que ahora el plan de ajuste se esté cumpliendo de una forma significativa. Eso nos da pie para que, en este momento, ya los pusimos en la Comisión de Hacienda, pues cara a las ordenanzas fiscales, que supongo que vendrán al próximo pleno, ya lo dijimos, que se contemple una congelación generalizada de impuestos, precios públicos y tasas. Y, en concreto, creemos que da margen ese cumplimiento a que también se puedan realizar bajadas puntuales, como puede ser del IBI, aproximadamente un 0,5% y algunos otros impuestos que favorezcan la creación de empleo, como el impuesto del ICIO, el de construcciones, las licencias de apertura de locales, incluso la bonificación a determinados colectivos de emprendedores y autónomos en gastos tales como las tasas de recogida de basura. Y, en concreto, el IBI, por ejemplo, para poner un ejemplo, hay otro dato que afirma la congelación y la posible bajada de algunos impuestos de forma puntual, que es que el índice de referencia que se toma para fijar la presión fiscal de un año es el IPC interanual de agosto a agosto. De agosto del 2013 a agosto de 2014, el IPC ha sido negativo, ha sido del 0,5%. Es decir, implícitamente la congelación es una subida del 0,5%, puesto que si el IPC ha sido negativo, el congelar y mantener los impuestos en la misma situación quiere decir que es una subida implícita de un 0,5%. Por eso nosotros decimos que se puede estudiar la posibilidad, dada la situación del plan de ajuste, de bajar ese 0,5%, que no sería más que ajustarse al IPC interanual en impuestos, como, por ejemplo, el IBI, que tuvo unas subidas significativas en los últimos años. Y esa es la propuesta que hemos hecho en la Comisión de Hacienda y esa es la propuesta que, a raíz de un tema que está íntimamente relacionado con las ordenanzas fiscales, como es el cumplimiento del plan de ajuste, hacemos en este pleno. Bueno, asimismo, en la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio, ante esta propuesta del Partido Popular, nosotros desde Izquierda Unida también hicimos el análisis desde otro punto de vista. Entonces, respecto a las inversiones, saben muy bien que el plan de ajuste está desarrollado en función de las inversiones que se habían producido en el año anterior a ese plan de ajuste, que fueron en el 2011, y para nosotros ese dato no lo podemos contemplar a la hora de analizar la reducción, porque hay que fijar la situación económica y presupuestaria que tenemos año a año. Las inversiones no podríamos desarrollar muchísimas más, ni siquiera, porque tenemos un techo de gasto, como usted sabe, y entonces no da lugar a ahorro neto en ese sentido, con lo cual ese dato no lo tenemos en cuenta. Respecto al capítulo 1, esperemos que estemos en una situación mejor y que podamos recuperar a todos los efectivos de este ayuntamiento, con lo cual, por esa vía tampoco va a haber reducción, porque entendemos que, como no se han amortizado los puestos, en la medida en que podamos cubrirlos, los vamos a cubrir. Es decir, no vamos a permanecer sin cubrir esta situación. Respecto al IBI, ya le he dicho en la comisión, y se lo reitero, que es demagogia total y absoluta por parte del Partido Popular, que cuando la situación económica del ayuntamiento empieza a estabilizarse, desde nuestro punto de vista, eso no quiere decir que tengamos que hacer una rebaja del IBI máximo, cuando el IBI, en el ayuntamiento de Castrillón, es de los más bajos de toda Asturias. Y así tenemos un coeficiente del 0,54, cuando tenemos los ayuntamientos de alrededor en la comarca, que tiene, por ejemplo, nada más y nada menos que Avilés, un 0,83, y que se está planteando rebajar a un 0,76 después de haber hecho la revalorización catastral de esos bienes en el año anterior, con lo cual la valoración de los bienes la hicieron el año anterior. La nuestra es del año 96. Entonces, no solo los valores catastrales están valorados de acuerdo al año 96, sino que además tenemos el coeficiente de los más bajos. Por ejemplo, en Gorbera, siendo un municipio con muchísima menos población que Castrillón, tiene un IBI del 0,93. Eso supone que, en términos de recaudación, el municipio de Gorbera está recaudando casi dos millones de euros más que Castrillón, que no es que se dice pronto, teniendo 16.000 habitantes frente a 23.000 que tenemos en el municipio. Entonces, si la estrategia del Partido Popular es dejar a este ayuntamiento sin esos ingresos, pues entiendo que, si no tiene ingresos, no va a poder generarse gasto. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar las necesidades que tenemos en este ayuntamiento? ¿De dónde vamos a sacar el dinero suficiente para acometer el gasto comprometido que tenemos en este ayuntamiento? Entendemos que el Partido Popular tiene otra estrategia, que es la de bajar el gasto más y eliminar gasto corriente, clarísimamente. ¿Y eso qué conlleva? Que si liberamos gasto es a través de la externalización de los servicios, no de otra manera. No de otra manera. Entonces, está claro que su estrategia es esa. La nuestra, no. Que es la que está teniendo, además, el Partido Popular en todo el Estado. De todas maneras, en concreto, con el IBI, no lo entiendo. Porque el Partido Popular, a nivel estatal, está haciendo indicaciones a todas las comunidades autónomas en las que se dice que no se recomienda que se baje el IBI. Incluso que se vaya incrementando. Y usted mismo, aquí, en el Ayuntamiento de Castrillón, demagógicamente va en contra de lo que dice su partido político a nivel estatal, como en otros puntos que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, me parece totalmente demagógico. Estamos en elecciones. Es verdad que Ana Botella, en el día de hoy, también ha prometido bajar el IBI, con lo cual supone una recaudación inferior en más de 300 millones en la Comunidad Autónoma de Madrid y cuando es el Ayuntamiento con más deuda. Que todavía debe mil y pico millones en el estado de cuentas a nivel nacional. E influye mucho en que tengamos la situación de déficit a nivel de España. Entonces, demagógicamente, se han ganado las elecciones y decide bajar los impuestos una barbaridad. A pesar de estar influyendo muchísimo en el déficit nacional. Y usted aquí propone lo mismo. Nosotros defendemos que tiene que haber ingresos para poder realizar el gasto oportuno de tal manera que los servicios públicos se mantengan. Y para eso necesitamos tener una carga impositiva, clarísimamente. No hay otra manera. Con lo cual, usted dice que hay que bajarlo un 0,5% teniendo un valor catastral del año 96 y de los más bajos de Asturias. Siga defendiendo eso. Nosotros no entramos en eso. Nosotros entendemos que el IBI de Castrillón es de los más bajos de Asturias, los más bajos de la comarca. Ahí tiene usted también a Gozón con el 0,90 y pico. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es bajar más el IBI en Castrillón. Si tuviéramos una revalorización catastral de los bienes, ahí lo tendríamos que ver. Por supuesto, el Gobierno de Izquierda Unida propone que este año no subamos además lo que dice el plan de ajuste porque además usted entiende que incumpliría el plan de ajuste ahora mismo porque el plan de ajuste dice que hay que subir el IBI el 3%. Entonces, ahora mismo, no entiendo, si usted estuviera gobernando incumpliría lo que dice el plan de ajuste que es que al comentarlo un 3%. Nosotros este año proponemos la congelación del IBI, no subirlo nada. ¿Y por qué lo hacemos? Porque se lo explicábamos en la Comisión de Hacienda. Va a haber, hay una revisión parcial catastral que va a conllevar que el año que viene aquellos bienes que no estaban dados de alta y que en colaboración con la Agencia del Catastro se han sacado a flote todos esos bienes que pertenecían, bueno, viviendas que no estaban dadas de alta en el catastro y que llevan años sin pagar el IBI correspondiente. Eso va a conllevar, saben que es un proceso de amnistía como el que hizo Montor en su día a nivel de IRPF y de empresas. Entonces, esos bienes que no estaban dados de alta ahora mismo se han identificado y con una multa de 30 euros y pagando hasta los últimos cuatro años del IBI correspondiente va a haber debido a eso una entrada de dinero adicional, una entrada de dinero que no esperábamos y que de alguna manera compensa la subida del IBI para el año que viene y por eso no vamos a traer a pleno la subida del IBI del 3% y eso está claro. El resto, hay un plan de ajuste que dice que la basura tiene que subir un 10% y hay un plan de ajuste que dice que los patronatos municipal de cultura y de deportes tienen que subir en cierta medida. Lo que estamos haciendo es hacer un estudio detallado respecto al patronato municipal de deportes y de cultura de tal manera que los objetivos que están establecidos en el plan de ajuste si las subidas que teníamos que acometer se pueden moderar con la bajada del gasto pues vendrán menos subidas o esas subidas no se harán pero siempre que los análisis que se hagan conlleven a que esa sea la conclusión. No sé, respecto a la bajada del ICI o a la bajada de la licencia de apertura es lo mismo. Como sabe perfectamente que el año pasado las licencias de apertura no se subieron al igual que otros impuestos y por lo tanto vamos a dejarlos igual va a haber una congelación y la bonificación que expresa para emprendedores en el caso de la basura ya le dije que en ese sentido estábamos de acuerdo y que se podría plantear que para determinados negocios tipo de negocios que no tienen una carga de basura importante pudiera haber algún tipo de bonificación. Eso sí que le dije que estábamos de acuerdo y que podríamos estudiarlo. Salvo esa situación el resto es lo que es. Con lo cual el mes que viene en el mes de noviembre cuando traemos las ordenanzas posiblemente no vengan porque son congelación no hace falta traerlas a pleno siguen igual. Se traerán aquellas que hay que modificar. Entonces ahí estaríamos trayendo en todo caso la basura que también explicamos que es una tasa que es un servicio que ahora mismo nos cuesta un millón doscientos mil euros y que ahora mismo el ingreso por tasas en la basura es de setecientos mil. Que en el plan de ajuste se propone una subida para el año que viene del diez por ciento y que además el Partido Popular con las políticas que está desarrollando establece que aquellos servicios que no costean que los cuyos ingresos no costean el coste del servicio pueden ser asumidos por entes supramunicipales en este caso la comunidad autónoma y eso es una propuesta que hace el Partido Popular. Entonces nosotros intentaremos que el servicio esté mejor costeado a través de los ingresos y para ello pues igual hay que subir un diez por ciento esa basura que conlleva un euro trimestral al vecino de cualquier domicilio un euro y algo al trimestre. Esa sería la subida que se haría en todo caso y los domicilios rurales que son seis euros al trimestre o seis euros y algo pasarían a pagar pues pues ¿qué? 50 céntimos más al trimestre. Es de lo que estamos hablando no estamos hablando de más y lo que nosotros entendemos que tenemos que hacer como gobierno es intentar que los servicios permanezcan en manos municipales. ¿Alguna intervención más? Réplica. Bien, bueno es obvio que Izquierda Unida y el PP no comparten la concepción de la sociedad la ideología ni la política económica lógicamente nosotros creemos que los impuestos son necesarios hay que hacerlos justos pero no hay que tener ni una recaudación más de las estrictamente necesarias para tener unos servicios dignos. Creemos que el dinero está mejor en manos de los ciudadanos que en manos de las administraciones siempre que nos fueran estrictamente necesario. Es más y eso está superdemostrado hasta determinadas circunstancias quiero decir el bajar la tasa impositiva normalmente mejorará el consumo mejorará la actividad se recaudarán otro tipo de impuestos y al final la recaudación aumentará. Eso está superdemostrado. Así lo ha hecho Rajoy. Rajoy se encontró con un país en absoluta quiebra y temporalmente risas del Partido Socialista es mentira pero si todo el mundo lo sabe es igual que se rían. No, es porque se ríen se acaban de reír Tranquilidad señor continúe señor Quiñones Dice ¿por qué se ríen? Porque se han reído Bien el señor Rajoy el gobierno del Partido Popular todo el mundo sabe todo el mundo sabe que se encontró un país al borde de la quiebra aunque le haga mucha gracia a los señores del Partido Socialista y tuvo que tomar medidas medidas excepcionales y transitorias y ahora evidentemente en el próximo año que ya la situación económica ha mejorado va a empezar a bajar impuestos entonces eso es así quiere decir bien no no hay que darle muchas vueltas para entender en qué se basó la mejoría de la economía aparte de los ajustes internos en estos últimos años en el país pues en el aumento de las exportaciones es más somos ahora el país de Europa que más está creciendo un crecimiento moderado pero el que más está creciendo entre el 0,5 y el 1% o también me negarán esos datos bien ahora qué pasa que los otros del resto de países de nuestro entorno a los que exportábamos están en un crecimiento estancado o negativo somos nosotros los que estamos creciendo realmente los únicos en Europa muy moderadamente pero los únicos y eso es así aunque si también les causa gracia pues bueno ríanse todo lo que quieran ríanse todo lo que quieran a mí me parece que es para estar contentos porque el país va moderadamente bien en economía en cualquier caso en cualquier caso al fallar la exportación porque los países de nuestro entorno están en recesión o en estancamiento lo que hay que activar es el consumo interno y para activar el consumo interno hay que mejorar el poder adquisitivo de las personas y una de las hay dos fórmulas que es o mejorar los ingresos vía subida de sueldos que no sería bueno porque perderíamos competitividad cara al exterior y si las exportaciones están fallando si subimos sueldos empeoraría la competitividad y exportaríamos menos y volveríamos a la recesión o por vía impositiva es decir reteniendo menos a las personas sobre todo en el impuesto de la renta con lo cual tendrán más dinero a su cargo y en otro tipo de impuestos y podrán mejorar el consumo por tanto la economía y finalmente mejoraría la recaudación de todas las administraciones eso yo creo que es un razonamiento aristotélico que no tiene contestación posible bien en cuanto en cuanto a esta circunstancia aplicándolo a nivel local ya dije quiero decir congelar congelar los impuestos en este momento es subirlos el 0,5% porque no vayamos a volver a empezar con el debate que tuvimos en su día congelación no no congelación esto no es un debate es una opinión es un dato el IPC interanual entre agosto y agosto ha sido negativo en el 0,5% si los mantenemos implícitamente los estamos subiendo el 0,5% eso es así igual que cuando sube suben cuando baja tendríamos que bajarlos bien pues yo lo único que pido nosotros lo único que pedimos es que se contemple y se estudie la posibilidad de bajar el IBI ¿por qué? dice usted no es que le tenemos el IBI más bajo mire el IBI el IBI aparte de que hay que hablar de tasa impositiva global porque los impuestos municipales no solo son el IBI es también el impuesto de vehículos usted ha hablado del IBI bien de impuestos de vehículos de tracción mecánica y ahí sí que no somos de los más bajos ni mucho menos ni de los más altos por ejemplo bien globalmente no estamos no estamos precisamente en la Arcadia feliz de no pagar impuestos ni mucho menos todavía hay cuadros comparativos ahí recientes estamos en la media etcétera en cuanto al IBI el IBI depende del tipo y depende del valor catastral de los de los inmuebles y de las fincas entonces en Castrillón es evidente que los valores catastrales aún teniendo una revisión posterior son muy superiores a Corvera Corvera puede tener un tipo mayor pero el valor catastral menor hay una recaudación diferente de dos millones más que nosotros a ver dónde sale entonces le estoy hablando de la tasa impositiva y de cómo se contempla porque usted solo habla del tipo no habla de los valores catastrales también hablé también hablé de los valores catastrales del año 96 y es cierto yo no le interrumpí a usted me gustaría que no se me interrumpiera yo puedo interrumpirla a usted si usted a mí no pues es una práctica que hereda de su antecesora muy perniciosa bueno céntrese no no si yo me centro totalmente la que se me intenta descentrar es usted pero no lo va a conseguir señor Quiñones termine que está en réplica si bueno estoy en réplica si me deja más bien está autorreplicándose usted quiero decir y usted tiene que tener en cuenta que en los últimos años en este municipio se ha subido el IBI entre el recargo estatal y los recargos nuestros como mínimo el 17% porque ahora se contemple porque ahora se contemple en los dos últimos años desde que empezó esta corporación y empezó a activarse en los tres últimos años perdón bien porque ahora se contemple una posibilidad de que se baje el 0,5 que es ajustarlo al IPC real pues no creo que sea ningún escándalo ni ninguna demagogia demagogia es ustedes eh ustedes que dicen no es que ustedes entonces no nos cumplen el plan de ajuste oiga y es porque es que el plan de ajuste contempla la subida del IBI el 3% entonces porque lo congelan según ustedes se lo he explicado señor Quiñones sí se me lo he explicado quiero decir puede congelarse pero no puede bajarse el 0,5 o sea puede quitarse tres puntos según ustedes que tenía que subir pero ustedes no pueden bajarse el 0,5 ¿cómo se explica eso señora Carrizar? se lo explico cuando acabe bien se lo explica cuando acabe sí o sea que ustedes que tenía que subir el 3% no lo suben porque es evidente que estamos en año electoral pero sin embargo el 0,5 de bajada para ajustarlo al IPC es un escándalo hombre por favor por favor por favor por favor y en cuanto al tema de las de lo que hay que hacer en lo que hay que hacer hincapié y lo dice muy claramente el cumplimiento del plan de ajuste es en el tema en el tema de los gastos corrientes y en el tema de personal dice usted no oiga es que nosotros vamos a contratar bueno efectivamente usted está diciendo que mantienen el empleo pero resulta que en la realidad mantienen los puestos de trabajo porque después no cubren los puestos de trabajo es cierto porque no los dejan es cierto que hay una limitación estatal hay una limitación estatal que antes era el 10% de las personas jubiladas en el servicio esenciales y ahora va a ser del del 50% bien pues si no se deja no se deja y no se va a cubrir pues ese ese presupuesto de personal seguirá yendo bien no hay por qué no deducirlo de otros de otros impuestos como el IBI hay razones más que suficientes pero más que suficientes para considerar nuestra propuesta no lo quieren hacer bien pues no lo quieren hacer ustedes sabrán la basura ya se lo dije 30.000 veces quiere decir la basura subió el 20% cuando en la anterior legislatura ustedes decidieron cambiar del del sistema anterior de quita y pon al sistema de los actuales contenedores yo no voy a entrar en la bondad o maldad de ese sistema pero esa subida del 20% ustedes claro dicen ahora no es que hay que cubrir los costes con servicios si se tienen que cubrir pero en la realidad casi nunca se cubren y además hay una coletilla en la ley que dice que por criterios sociales etc se puede mantener ese déficit pero es que ustedes van suben el 20% el coste en la anterior legislatura todo muy bien pero después no se atreven en la práctica a repercutirlo la tasa porque era impopular y después usted habla de demagogia de esos polvos vienen estos dos nosotros estamos subiendo los últimos años señor Quiñones ¿quién ha subido las tasas y las ordenanzas? ¿usted? así que demagogia ninguna termine que están en réplica bien demagogia absoluta demagogia pero de lo más absoluta y después en cuanto a a costes y a y a y a y a gasto corriente pues se podía ya se lo dije y lo vuelvo a repetir en público y lo repetiremos las veces que sean necesarias y es por poner un ejemplo porque hay otros muchos más recién pero es que este es un gasto corriente que estamos empezando a asumir y que además demuestra primero que la externalización no es patognomónica de la derecha la mina de Arnau usted lo ha externalizado que se lo gestiona una empresa privada y la gente igual le da que lo gestione una empresa privada o pública lo que quiere es que se gestione bien y si optimizar recursos es decir que sea más eficiente el servicio significa que lo haga una empresa privada por supuesto nosotros estamos a favor que lo haga una empresa privada usted lo hacen pero lo hacen por la puerta atrás a la cena de Arnau obviamente la cedieron a una empresa privada como no podía ser de otra manera el valet sus servicios complementarios están externalizados por ustedes a una empresa privada han ampliado la limpieza de locales a empresas privadas pero ustedes oh lo público los servicios públicos no sé qué no sé cuánto cantinelas mantras el hecho es que en Arnau se está perdiendo como mínimo el 50% y todo indica que ya tenemos el tiempo suficiente para saber que la mina de Arnau que es un gran un gran proyecto si se mantiene abierto todo el año se mantiene abierto todo el año se va a perder el 50% como mínimo del coste que tiene para el ayuntamiento o sea que ahí perderemos del orden probablemente de 80.000 euros o 70.000 euros anuales bien ya hemos dicho por activa y por pasiva ya hay experiencias suficiente vaya terminando señor ya estoy acabando ya hay experiencia suficiente para saber que la mina de Arnau como la mayoría de esos museos de ese tipo no puede estar mantenido abierto todo el año hay que abrirlo primavera verano semana santa navidad y fines de semana y el resto del año mantenerlo cerrado y mantenido obviamente no podemos recargarnos de servicios de ese tipo que lo que nos están es infrigiendo gasto corriente impuestos a las personas si eso es así y eso es así aparte de servicios complementarios como poner como poner un bar digno y con una terraza adecuada que se podría que se podría licitar y sacar un dinero y equilibrar equilibrar ese gasto por tanto hay que buscar hay que buscar los nichos de ineficiencia y del gasto corriente y lo que no se puede es tirar para adelante impuestos a los ciudadanos está claro que no tiene nada que ver y usted lo ha dicho la política que va a desarrollar o que desarrollaría con la que desarrollamos desde Izquierda Unida nada absolutamente nada porque además es que insisto en que que es eso de que el país va mejor a base de que señor Quiñones a base de que hemos sido más competitivos en las exportaciones que por cierto que por cierto las exportaciones también van perdiendo valor ahora mismo a nivel internacional ¿por qué señor Quiñones? ¿por qué señor Quiñones? es esta bueno estudia usted lo que tenga que estudiar que yo ya me encargo de estudiar lo que yo creo oportuno estudiar si hemos sido competitivos a nivel internacional es por la bajada brutal de salarios que ha conllevado el partido popular en este país por la bajada brutal de salarios que tienen la mano de obra al suelo que tienen al límite a la gente trabajando en una situación perdone no me interrumpa con una situación de precariedad totalmente brutal donde se han perdido todos los derechos por parte de los trabajadores y donde ahí está siendo competitiva la empresa a nivel internacional ¿a base de qué? ¿de dejar a la gente ser un duro? pero luego es que encima dice si es que ustedes están haciendo las dos cosas bajan salarios por un lado y suben impuestos ustedes están bajando los salarios y por otro lado están subiendo los impuestos han sangrado se han hecho más de 40 reformas para subir impuestos en este estado español el partido popular y entonces no me que no estamos en un debate no estamos en un debate entonces no le digo otra vez que se calle entonces estamos no sé qué está vendiendo usted es que no sé es que no usted no no va a convencer a nadie señor Quiñones por favor el partido popular dando lecciones y ahora que crece la demanda interna pues claro pero como no suba usted los salarios y haga que la gente tenga dinero para poner una economía real imposible no bajar los impuestos no bajar los impuestos no porque los servicios hay que prestarlos eso por un lado el 0,5 famoso el 0,5 usted sabe que nosotros tenemos que aplicar un el coeficiente perdón el IPC correspondiente a los contratos que tenemos lo sabe y ese IPC que hay que aplicar depende de los meses que hayan transcurrido entonces puede ser el 0,5 de agosto a agosto de cara a las tasas pero nosotros no sabemos cómo va a funcionar eso en el momento que haya que aplicar ese 0,5 que no es igual un 0,5 es un 1 en los contratos que tenemos que eso sí que está eso sí que está cerrado y vamos a tener que asumirlo el año que viene en el 2015 por lo tanto no vamos a poner el presupuesto en peligro con un 0,5 de matar no, no en el agua lo aplicamos por un pliego que obliga señor Quiñones en el otro no obliga obliga en el contrato del agua a la aplicación del IPC si no lo hacemos incumplimos una legalidad y usted lo sabe estaba usted en la comisión en la que se explicó que es una orden de pliego si no lo hacemos incumplimos en el resto no en el resto no entonces ese 0,5 que dice tal el IBI un 0,5 le estamos diciendo que estimamos no aplicar el 2015 el 3% porque va a haber un ingreso adicional pero ese ingreso adicional no sabemos cuánto va a ser no no sabemos cuánto va a ser no sabemos si va a cubrir el 3% con lo cual ya nos estamos arriesgando nos estamos arriesgando porque igual no llegamos a recaudar lo que supondría ese 3% y encima me pide que baje el 0,5 es que no lo entiendo y el tema de capítulo 1 es verdad que estamos sin personal y es verdad que tenemos que incorporar ese personal pero sabe que nos está costando mucho porque estamos con déficit de personal nos está costando llevar a cabo todo el desarrollo de este ayuntamiento porque el personal está cansado también porque lleva sufriendo la imposibilidad de llevar a cabo todas las sustituciones de personal de tal manera que tenemos a los trabajadores y las trabajadoras cansadas en este ayuntamiento porque están cumpliendo su trabajo en exceso en exceso y asumiendo competencias que no deberían de estar asumiendo pero bueno en este caso quiero reconocer también el trabajo de los funcionarios y las funcionarias de este ayuntamiento que muchos de ellos y muchas de ellas están haciendo un gran esfuerzo para sacar los temas de este ayuntamiento adelante porque aparte no se puede imaginar todo lo que nos están siguiendo del ministerio que son muchas cuestiones dando datos todos los meses que estamos vamos como si estuviéramos vamos vistos de cerca cada dos por tres tenemos que rellenar un montón de documentos que no se cansen con ello porque luego nos lo reiteran luego nos lo reiteran lo mandamos para allá están en las aplicaciones que hacen que no hay quien las entiendan que es tremendo trabajar en ese entorno pero es que después nos vuelven a pedir la documentación como ha pasado con el préstamo ICO que aprobamos en el pleno anterior resulta que nos vuelven a mandar aquellos documentos que ya hemos mandado con lo cual nos están volviendo locos pues igual tenemos que tomarlos todos usted también y hay servicios señor Quiñones hay servicios que no van a ser costeados al cien por cien no espere que los ingresos puedan cubrir los costes de determinados servicios como son los culturales los sociales muchísimos de estos servicios está claro que no van a asumirse nunca al cien por cien a través de los ingresos es una apuesta una apuesta por lo cultural una apuesta por la recuperación del patrimonio y en este caso la mina de Arnao las excavaciones del castillo Gauzón el Valet nunca va a cubrir el gasto al cien por cien eso lo sabemos y usted también hay otros servicios que son esenciales y hay otros servicios que tenemos que tener bonificados porque lo que dice la constitución es que tenemos que contribuir según nuestra capacidad económica y por supuesto hay que tener mayores ingresos para cubrir aquellas personas que no tienen disposición económica para pagar esos servicios y es ahí donde nosotros tenemos que apoyar y es ahí donde nosotros tenemos que tener el servicio costeado para asegurar que todas las personas tengan asegurado esos servicios si los externalizamos si los privatizamos eso no va a ser así eso no va a ser así tenía tenía pedida la palabra el señor Tamargo y luego el señor Galán y luego el señor Garrido y finalizamos sí sí buenas tardes estamos en réplica en su caso con una cuestión de orden lleva hablando todo el día me pidió el señor es verdad pero le digo es una cuestión de orden no lo digo una cosa digo una cosa que tiene razón que antes pidió la palabra y no le vi entonces en ese sentido ya me adelanto usted me adelanto que sí que habíamos quedado es verdad habíamos quedado en el pleno ya desde hace los primeros meses desde que estoy yo aquí que hicimos que las no no hemos votado es dar cuenta es dar cuenta bueno organizo yo el debate y organizo señor Quiñones por favor está muy travieso hoy organizo el debate y digo normalmente se hacen las intervenciones de mayor número de concejales a menos en este caso le hubiera tocado perdón de menos a más entonces en este caso había pedido la palabra el señor Tamargo y yo no lo vi me lo dijo la secretaria entonces empezó a intervenir usted y he intervenido yo el señor Galán ha pedido la palabra por alusiones ¿vale? y finaliza el señor Garrido con lo cual es verdad el señor Tamargo había pedido la palabra usted ya ha hablado habla el señor Tamargo bueno repito buenas tardes bueno la verdad es que estoy un poco perplejo por lo que estoy escuchando del Partido Popular y como dice la señora Esperanza Guerre estoy un poco harto y avergonzado de lo que de lo que estoy escuchando vamos a ver el Partido Popular es el partido que más impuestos ha subido en la historia fiscal del país en menos tiempo y como yo recaudación ha subido cuarenta veces los impuestos cuarenta y me llama poderosamente la atención que con la demogagógica que caracteriza al Partido Popular aquí en Castellón resulta que es como si no se dieran por enterados de lo que realmente están haciendo bueno yo no sé si es que no tienen la formación adecuada o que les pasa pero que tienen que entender los números porque los números están ahí es decir lo primero que hacen llegando a la Moncloa es un hachazo fiscal lo primero que hacen es coger y subir el IRPF después en año y medio suben treinta veces los impuestos cinco veces el impuesto de IRPF cuatro veces el impuesto de sociedades dos el IVA dos el impuesto de bienes inmuebles y crean doce figuras nuevas impositivas entonces cuando yo estoy escuchando todo esto me da la sensación de que nos están tratando como menos como digamos infantiles no voy a decir otra palabra pero como infantiles como que no nos enteramos de la cosa como que el juego en unos ámbitos es de una manera y en otros ámbitos es de otra hombre yo veo la verdad es que yo comprendo que el señor Quiñones está nervioso y muy muy nervioso no voy a decir la palabra que él utiliza que es histérico pero lo noto porque interrumpe constantemente veo que no deja paso los demás pero bueno es normal después de lo que pasa es normal entonces yo sinceramente lo que creo es que en estas cosas habría que tener un poco de prudencia y que por lo menos deberíamos de callarnos la boca cuando realmente estamos tomando una actitud en una parte y otra actitud diferente en otra a partir de ahí a partir de ahí con relación a lo que se está hablando bueno yo lógicamente cuando llegue el momento de las ordenanzas municipales plantearemos nuestras opciones lo valoraremos en una cosa si es verdad que estoy de acuerdo que el hecho de congelar los impuestos no significa en un momento de deflación estabilizarlos sino simplemente subirlos pero bueno prefiero conocer los datos de primera mano cuando la señora alcaldesa no lo plantee y que la unidad no lo plantee para saber exactamente si puede encajar una rebaja o no que en principio es nuestro planteamiento pero bueno lo dicho me llama la atención poderosamente la hipocresía con la que se está tratando este tema además sabiendo los datos que están publicados o sea 10.600 millones de recaudación de IRPF 15.000 millones de impuestos de sociedades y todo para financiar los bancos o sea es una cosa que me llama poderosamente la atención y que cuando la estoy escuchando me produce como menos un poco de aversión a lo que escucho entonces bueno como son datos que están ahí simplemente los quiero plasmar los quiero dejar claro 40 veces han cambiado los impuestos y ahora resulta que como baja un poco el IRPF ya nos lavamos la cara no señores es que ustedes han sometido a la clase media española a la mayor presión fiscal que ha existido nunca en la historia de la democracia nunca gracias si señor Galán buenas tardes bueno yo no iba a intervenir en este tema pero bueno ya que el señor Quiñones siempre se van a la gloria de que recibió un país en quiebra el PP le voy a decir una cosa muy clara apúntelo muy claro ahí el señor Rajoy cuando recibió el gobierno tenía una deuda de 800.000 millones de euros una deuda pública ahora tenemos un billón con B 100.000 millones de euros apunta la pública apunta la señora verdad cuando recibió el señor Rajoy el gobierno de este país tenía 3 millones y medio de parados ¿cuántos hay ahora? 5 millones 3 millones y medio de parados ahora tiene 5 millones y medio no de la cabeza porque usted se mira a un espejo y te pones a leer el papel el periódico allí y lo cree todo subió los impuestos tampoco el IRPF tampoco subió no se subió tampoco recortó en sanidad educación la dependencia bienestar social la gente pasa hambre en la calle o usted no se entera de eso que la gente en este municipio está pasando hambre ¿y eso con qué se paga? ¿bajando los impuestos? este ayuntamiento tiene que dar servicios mínimos creo y el tema de las tasas y impuestos bueno cuando diga un momento miraremos a ver pero bueno estamos hablando cosas que el gobierno tampoco ha propuesto nada encima de la mesa legalmente entonces cuando el gobierno proponga encima de la mesa las tasas y impuestos habrá que discutir pero no imaginarse de que si van a bajar de que si no vamos a pagar a nadie no lo entiendo vamos sí no 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 señor no no he dicho que va el señor Garrido después y luego nos votamos luego seguimos pasamos al siguiente punto de orden día ya está ya está señor Garrido señor Garrido ya ha hablado y el que más tiempo ha utilizado señor Garrido señor Garrido he dicho bien buenas tardes yo la verdad en este tema es un tema que viene que no hay que votar además viene información yo no tenía intención de intervenir pero escuchando pues alguna intervención en particular del partido popular no me queda más remedio que hacer alguna puntualización yo tengo que reconocer que en algunos casos en estos en concreto ustedes no son demagogos lo tengo que reconocer ustedes cumplen lo que dice y es verdad cuando usted acaba de decir aquí que el dinero está mejor en manos de los ciudadanos en manos privadas que en manos de la administración ustedes lo están cumpliendo lo están llevando a manos llenas están vaciando las arcas de las administraciones y se están llenando los bolsillos esa es la realidad y bueno es lo que hay es lo que hay tranquilidad tranquilidad están ustedes ahí sentados representando un partido que tienen las los juzgados llenos de clientela tranquilícense yo digo lo que hay los juzgados llenos de clientela yo entiendo que estén ustedes muy dañados lo entiendo porque ha pasado muchas cosas entiendo que estén ustedes muy dañados porque hemos tenido han tenido ustedes una semana muy complicada pero relájense señor Quiñones continúen vamos a ver señor Garrido continúe gracias Inma vamos a ver yo estuve escuchando tranquilamente a todos hay intervenciones que no me gustan y me callo eso es la democracia y me callo si tengo oportunidad de responder responde y si no no y escucha a todo el mundo y hay intervenciones que no me gustan para nada y sobre todo actuaciones y sobre todo actuaciones que no me gustan para nada y me callo punto yo estoy transmitiendo unos datos reales que están ahí donde está el dinero y luego más hay 20 familias en este país datos de hoy del periódico 20 familias en este país que tienen más dinero que 14 millones de españoles los 14 millones más pobres datos reales de la economía española bueno están gobernando cuatro años no sé nada la economía española va bien la economía española va bien ha dicho el señor Quiñones va bien pues eso digo exactamente va bien para 20 familias y algunos políticos del partido popular esa es la realidad por favor silencio y de izquierda unida y donde usted quiera pido al partido popular que se tranquilice por última vez vale que la pague exactamente y la economía española va bien 3 millones de niños por debajo bien irá bien para algunos señor Quiñones no hagan debate por favor por favor le pido que a sus compañeros les diga que se callen oye yo estoy escuchando a todos yo no sé por qué estamos tan nerviosos si no os gusta lo siento le echáis pan y cebolla yo qué voy a hacer yo tampoco me gusta lo que decís vosotros y me callo como un afogado por favor ahí tenemos un poco de educación vamos a ver si en este país con la economía va medio bien bueno estoy alucinando con el comportamiento de hoy 3 millones de niños de niños datos de caritas por debajo de la umbral de la pobreza datos reales 3 millones de niños no de personas adultas más del 50% de los jóvenes en paro más de 5 millones de trabajadores en este país en paro yo no sé si te dejo 3 o 4 o 5 millones pero ustedes llevan gobernando 4 años y seguimos con más de 5 millones esos son los datos reales señor Quiñones le doy un minuto después y se calla como vuelvo a hablar no le doy ni un minuto son los datos reales en cuanto a Castrillón hombre mire hay que ser realistas hay que ser realistas y ustedes hablan que eso es así bueno pues eso es así Castrillón impuestos y tasas imposición que pagan que pagan los ciudadanos de Castrillón al ayuntamiento mire estamos yo creo que estamos entre los 10 15 municipios a la cola de Asturias en imposición es decir estamos a la cola de Asturias en gasto impositivo como ciudadanos sin embargo estamos entre los 5 primeros en renta per cápita fíjese usted la problemática que hay entre los 3 primeros según yo digo los 5 primeros por si me sacan mañana el cuarto en vivienda hombre estamos entre los 3 ayuntamientos de Asturias hay vivienda más cara en imposición del IBI bueno pues mire en la comarca mire por abajo de todos por abajo de Gozón de Aviles de Corvera cuando nuestra vivienda es más cara que la de ellos y eso es justicia ¿qué está sucediendo? que alguien tiene que pagar aquí lo que los castrianeses no pagan el resto de los asturianos ¿quién lo paga? o si queremos darles unos servicios tendrán que pagarlo ¿cómo es posible que otros ayuntamientos con menos recursos recaudan más? ayuntamientos gestionados por ustedes por ejemplo ¿cómo es posible? y sin embargo aquí parece ser que no porque está en otro partido gobernando ustedes no tienen demagogia en algunas cosas en otras cumplen a la tabla ya se lo digo el dinero está mejor en manos privadas claro ahora lo entiendo claro con esas concepciones ahora entiendo muchas cosas Castorio tenía muchas dudas ahora lo entiendo pues esa es la realidad esa es la realidad el castrillón puede permitirse el lujo por decirlo entre comillas por decirlo a una manera que no es ningún lujo de pagar más impuestos para tener mejores servicios para tener mejores servicios para que los impuestos que pagarían a más los castrionenses equiparándolos con la mía en la comarca no es para llevárselos nadie en el bolsillo es para dar servicios mejores al ciudadano porque todavía tenemos deficiencias por desgracia y esa es la realidad esa es la realidad de este municipio y eso es así con todo lo que usted quiera decir y con todo lo que quiera quiera inventar bajar impuestos a unos ciudadanos que pueden pagárselo entre comillas porque estoy convencido que en Castellón no todo lo pueden pagar de hecho como bien sabe en este año a mitad de año ya se acabó la partida que había de ayuda asistencial ya se acabó por lo tanto hay ciudadanos también en Castellón pasándolos muy mal y esa es la realidad también en Castellón ¿de acuerdo? por lo tanto sigo diciendo aunque no les guste comprendo algunas cosas ahora por la exposición sí, sí, un segundito abandona el pleno señora Blanco un minuto señor Quiñones de reloj tengo tanto que decir un minuto de reloj mire señor señor Tamargo quiere decir es que me me empacha lo que dice quiere decir vamos a ver ¿por qué se tuvieron que suben los impuestos? no voy a decidir en ello ya lo dije pero es que ustedes en Gijón han sido de los municipios que han más subido el IBI y que más han subido los impuestos y gobiernan en Gijón y ya lo digo yo no estoy nervioso nervioso es usted y es usted porque se ve que llega como un mal estudiante a término y no va a pasar ni los exámenes de septiembre señor Quiñones por favor estoy en una réplica con educación es con educación venga continúe con educación con toda educación del mundo le voy a decir mire usted ya se lo dije en el periódico y se lo voy a decir aquí a la cara las aportaciones suyas aparte de la ausencia el silencio y la nada en estos tres años son las siguientes haber pactado con unos y con otros para conseguir meterse en el puerto que era el único sitio de este ayuntamiento de representación que tiene una dieta significativa segundo después de prometer después de prometer después de prometer al PP públicamente el apoyo para relevar a Izquierda Unida que tanto dice que nosotros por favor yo solamente pido por favor no nos metamos en temas personales no yo bueno por favor señor Quiñones por favor se lo pido de altura política le pido yo que se centre en el debate de la altura política según quien la mire bueno por favor se lo pido según quien la mire nos dice nos está diciendo continuamente incluso inducido aquí de que estamos pactando siempre con Izquierda Unida cuando hubo posibilidad de quitar aquí a Izquierda Unida los dos partidos que podían hacerlo el PSOE que pedía continuamente la dimisión de la alcaldesa y el foro en concreto después de prometer su apoyo reculó y no nos apoyó y en el plan de ajuste famoso y en relación totalmente con esto se lo vuelvo a decir ustedes aprobaron el plan de ajuste y después o por no leerlo o por miedo e incompetencia seguramente por esto último cuando hubo que cuando hubo que aprobar el plan de ajuste las medidas concretas que ustedes aprobaron con Izquierda Unida y el PSOE no se atrevieron a hacerlo no se atrevieron a hacerlo y recularon una vez más bien pues eso eso es lo que aportó finalice señor Quiñones lleva tres minutos la política municipal y su gobierno a nivel regional las aportaciones que hizo fue bloquear el saneamiento de Castrillón bloquear la piscina cerrar el centro de Salinas esas son las aportaciones que se deben a foro tanto a nivel local como regional en cuanto al PSOE no, no, no finalice lleva tres minutos señor Quiñones bueno pero acabo ya acabo ya solo una frase mira somos buenos pero no milagreros que es decir la situación económica que dejaron ustedes no se revierte en un año ni en dos pero se está revirtiendo y ahora hay 300.000 parados menos que hace un año es más mire le voy a decir más no 300.000 que se han ido de las listas de paro hace un año hay 300.000 personas menos en el desempleo y 150.000 más trabajando no bueno vale pues ¿cómo que no? que es así que son datos que no es opinable que esos son datos pero vamos a ver es que aquí vamos a debatir sobre lo que son datos es que es increíble lo de esta corporación esos son datos les guste o no no les gusta que se cree emplee pero se está creando poco pero se está creando poco a poco mire le voy a decir más los recortes que hubo que hacer en sanidad y educación eh tan cacareados por usted no se tendrían que haber hecho si usted no hubiera despilfarrado el dinero con los 9.000 euros del plan de los planes E del maladado zapatero eso le voy a decir eh y eso llevó a tener que hacer recortes casi de esa cuenta señor Quiñones le tengo que quitar la palabra lo siento y esa quiebra es lo que nos trajo a esta situación finalice no 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 finalice bueno no entonces finalice finalice que le di un minuto y eran y 30 y son y 33 así que ya se ha pasado dos señor Tamargo tiene la palabra bueno yo la verdad es que solamente voy a utilizar eh la misma filosofía que sigue el señor Quiñones porque veo que es la única manera de comportarse de manera digamos eh poco ética eh en la primera reunión que tuve yo con el señor y voy a tardar yo sí que he tardado un minuto y medio ya no soy una persona no no miro de reloj un minuto cada uno porque si no la única aportación que ha hecho el partido popular aquí al gobierno de Castellón es que cuando tenemos la primera reunión una vez formada la corporación el señor Quiñones lo único que pidió cuando hubo eh o pidió su apoyo para ser alcalde es subirse el sueldo de la señora alcaldesa eso lo primero yo soy el interesado pero es el que quiere el dinero bien eso lo primero vale lo segundo eh cuando él dice que yo no le apoyé y que le dije que sí y que luego que no yo lo único que pregunto es que se la hago al partido socialista si ellos estaban dispuestos a apoyarles o no para saber si Foro y el PP según usted dice que yo soy el que realmente hice que no usted gobernase eh le preguntamos al PSOE que estaría dispuesto a apoyarle a usted y por último si es verdad yo en el puesto estuve seis meses o siete meses o ocho meses cobré las veces que fui y cuando y cuando dejé de existir no no me volví a acordar de él absolutamente para nada yo lo único que sí le puedo decir es que yo pagué todo lo que cobré de allí cosa que no es práctica habitual en el Partido Popular por lo que veo señor Galán ¿quería la palabra? no señor Garrido bueno en resumen presentamos el plan de ajuste un plan de ajuste que creo que de forma unánime estábamos de acuerdo que da un que es el resultado de un trabajo positivo por parte de este ayuntamiento que creo que eso lo hemos dicho todos los grupos que hemos hecho un esfuerzo importante durante estos tres años que empezamos en el 2012 momento en el que se aprueba el plan de ajuste a 30 de marzo con una dificultad de de pago a proveedores a consecuencia de de la liquidez que no teníamos en tesorería y a otros pequeños factores y que se puede decir que después del trabajo intenso en estos últimos años está dando resultados y que tiene que ver directamente con una política en la que se ha trabajado no sólo por la vía del ingreso en la que se ha mejorado la capacidad impositiva de este ayuntamiento que no es que nos sitúa ahora mismo en una situación mejor que hace años y como dice el señor Quiñones ya no estamos tan a diferencia de los municipios de alrededor pero como consecuencia de haber tomado esas decisiones es decir en el momento en el que estamos no es por nada si hubiera sido el Partido Popular seguramente pues no sé cómo lo hubiera hecho porque desde luego si no hubiera ido por la vía impositiva de aumento de ingresos a ver cómo hubiéramos obtenido los ingresos que tenemos y quiero decir una cosa importante que quede claro y ustedes lo saben que las inversiones en estos últimos dos años ha sido mínima que las necesidades en este ayuntamiento son muchas que nos apuntamos todos los grupos a decir que necesitamos invertir en una llevamos todos en nuestros programas la aprobación de una pista polideportiva y un conjunto deportivo esencial que además es verdad que se necesita en este ayuntamiento que se nos llena la boca de agua diciendo que se necesita una sala de estudios en Salinas en la que estamos todos de acuerdo que necesitamos mejorar la subida de Coto Carcedo incluso algunos giren hasta recintos feriales varios en el municipio por no decir polígonos industriales y eso de dónde sale de dónde sale porque yo que sepa estos últimos años parques infantiles carreteras que hay que asfaltar no tenemos no tenemos sin embargo decimos que tenemos que bajar más los impuestos y con quién vamos a pagar todas esas mejoras que pretendemos hacer lo que no podemos decir a la ciudadanía cuando estamos en la oposición que si estamos en el gobierno haríamos todas esas obras pero cuando estamos gobernando decirles que lo haríamos del aire para eso se necesita dinero y el dinero en un ayuntamiento sale por la vía impositiva de ningún otro sitio pasamos al punto siguiente que es el punto y disminución de gasto que por cierto también lo hemos hecho señor Quiñones punto séptimo expediente dos mil quinientos cincuenta y cuatro barra dos mil cinco contratación de la explotación del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento por el procedimiento de gestión indirecta toma de razón del cambio de denominación social del concesionario queda enterado el pleno corporativo como quedó enterada la comisión informativa municipal de zona rural y servicios municipales en sesión celebrada el 27 de octubre de 2014 y en relación con el contrato de la gestión indirecta mediante concesión del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento del ayuntamiento de Castrillón del cambio de denominación social de la empresa Acualia gestión integral del agua S.A. que pasa a denominarse FCC Acualia S.A. con su CIF determinado teniendo a partir de este momento la condición de concesionaria del contrato ¿Tenemos que votarlo? No, queda enterado el pleno no hay que votar es un cambio de denominación no va más allá Punto octavo Expediente 2341-2014 Grupo Municipal Popular Moción para instar al Gobierno del Principado de Asturias a disponer de los recursos necesarios para el desarrollo integral de la educación ¿Quién lee la moción? Perdón Paz ¿Pasó a leerla? Sí Bien Dice la moción en la exposición de motivos La adquisición para sus hijos de los libros de texto y demás material escolar supone para las familias es un grave problema económico tanto al comenzar el curso escolar como durante el desarrollo del mismo El Partido Popular considera que para hacer efectivo el cumplimiento del artículo 27.4 de nuestra Constitución en el que se señala que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita los libros de texto y el material escolar señalados no deben suponer un coste para las familias resulta necesario por tanto que el Gobierno del Principado de Asturias ponga en marcha un sistema para financiación de un fondo en los centros sostenidos por fondos públicos que garantice el acceso de los alumnos del Principado de Asturias a los materiales curriculares necesarios para su aprendizaje La creación de dicho fondo deberá ir acompañada por un programa de préstamo Al mismo tiempo el Principado de Asturias promoverá el desarrollo de materiales curriculares digitales aportados por las administraciones educativas y otros agentes colaboradores Esta situación supondrá primero hacer efectivo el principio de autonomía de los centros ya que los equipos directivos el claustro de profesores de cada centro y el consejo escolar en lo que corresponde a sus competencias decidirán tanto sobre las materias curriculares a utilizar como el uso de la partida presupuestaria entregada tal fin por la administración educativa al centro Segundo el desarrollo de competencias en los alumnos relacionadas con el respeto a los bienes comunes y el respeto al medio ambiente Tercero la creación de habilidades para el trabajo de los alumnos en entornos digitales Cuarto ante los cada vez más frecuentes cambios de domicilio de las familias debido a la situación laboral y el consiguiente cambio de centro escolar que en muchas ocasiones esto conlleva las familias no deberían de tener que hacer frente a nuevos gastos en la adquisición de materiales escolares Quinto en que el alumnado disponga en su centro para su uso de los recursos necesarios para ejercer el derecho a una educación integral lo que conlleva hacer posible el principio de igualdad que debe estar presente en el derecho fundamental para todos de la educación Sexto ante las actuales situaciones de radical injusticia en las que algunas familias carecen de recursos para adquirir los materiales escolares de sus hijos la propuesta que se realiza eliminaría esta situación de injusticia y discriminación que se da en las aulas entre alumnado que dispone de todos los medios y otros que carecen de ellos Séptimo en cualquier caso el que las familias no deban hacer frente a los numerosos gastos que supone la adquisición del material escolar de sus hijos hará que mejore la economía de las familias La medida en una primera fase se dirige al alumnado de educación infantil primaria y educación secundaria obligatoria posteriormente cabría extenderla a los alumnos de bachillerato y formación profesional Por todo ello es por lo que el Grupo Municipal Popular somete a la consideración del Pleno la aprobación de la siguiente moción que por parte del Ayuntamiento de Castrillón se diste al Gobierno del Principado de Asturias a disponer en los centros financiados con fondos públicos para su uso de todos los recursos necesarios para el desarrollo integral de la educación liberando a las familias del desproporcionado gasto que deben realizar cada curso escolar en material de libros de texto y demás material escolar y en particular insta a 1 que la Consejería de Educación Cultura y Deporte del Principado de Asturias ponga en marcha un sistema para la financiación de un fondo en los centros sostenidos con fondos públicos que garantice el acceso de los alumnos del Principado de Asturias a los materiales curriculares necesarias para su aprendizaje la creación de dicho fondo deberá ir acompañada por un programa de préstamo y segundo que el Principado de Asturias promueva el desarrollo de materiales curriculares digitales aportados por las administraciones educativas y otros agentes colaboradores eso es lo que dice que dice la moción que creo que bueno en su exposición de motivos vamos defiende un poco la parte dispositiva entonces bien por economía de tiempo y yo creo que está suficientemente clara lo que pretende la moción y por mi parte no tendría nada más que exponer este primer término y después podría cursar un curso de réplica en caso que fuera necesario Palabras Foro no ha escrito Galán y Garrido empezamos Teo de Toca bien buenas tardes a todas y a todos la intención de la moción es bastante buena señor Quiñones por favor sigue Teo bien la intención como decía es bastante buena lo que pasa que hay una serie de problemas para poder llevar a cabo esta idea ya no solo el tema económico de las partidas y demás en primer lugar la educación infantil no es obligatoria por lo tanto ahí ya tendríamos el primer problema para la financiación de los libros en segundo lugar en este país mientras no se cambie la ley educativa en la que diga que las editoriales no tienen que cambiar los libros de texto cada tres o cuatro años pues seguiremos teniendo el problema de que aunque se quiera hacer una cesión por parte de los centros escolares cada tres o cuatro años se tendría que hacer una inversión en libros nuevamente por eso el tema es bastante complicado yo voy a apoyar la moción porque todo lo que sea equiparar el poder adquisitivo de todos los niños en edad escolar y que todos puedan tener una educación y que no tengan ninguna necesidad de comprar libros estar pendientes de libros y demás pues apoyaré la moción ahora sí le digo que esta moción tendría que hacerse no solo a nivel de Asturias tendría que hacerse a nivel nacional para que fuese una solución real al problema Bien Tamargo Bueno en principio esta moción a nosotros nos parece buena es una iniciativa que consideramos que todo lo que sea ayudar a las personas desfavorecidas y sobre todo a potencia de educación es algo positivo pero volvemos otra vez a lo mismo que nos pasa en todas las emociones que presenta el partido popular es demagogia pura y vuelvo otra vez y vuelvo a decir otra vez lo mismo en el año 2011 el partido el gobierno de la nación a finales ha ayudado con un millón seiscientos ocho mil novecientos diecinueve euros para lo que son lógicamente la adquisición de libros de texto este año cero cero y resulta que le pide al PSOE que lo haga él entonces claro yo sinceramente yo leo estas leo estas cuestiones y cuando veo tanta partidismo no voy a decir sectarismo sino partidismo cuando se están defendiendo unas posiciones que se alejan de lo lógico y lo racional sinceramente yo me quedo perplejo porque yo digo si realmente este hombre está planteando esto el partido popular plantea esto es porque ellos son consistentes con lo que están haciendo el gobierno de la organización que gobiernan y resulta que me encuentro cuando busco los datos que es cero lo que aportan ellos a libros y sin embargo le están exigiendo a otro partido que haga justamente lo contrario de lo que ellos están haciendo hombre la verdad sinceramente yo me gustaría que una vez por todas fuéramos realmente un poco responsables y cuando planteáramos las mociones por lo menos por lo menos fuéramos consistentes y por lo menos lleváramos a cabo las propuestas que nosotros mismos estamos defendiendo en todos los ámbitos es un poco lo que yo veo en esta en esta moción nosotros en este caso realmente nos vamos a abstener porque no porque no consideramos que sea bueno esto sino que nos parece que es un brindis al sol que es una frase que le gusta mucho al señor Quiñones porque no sería un brindis al sol si ellos en el gobierno de la nación repito fueran consistentes con la moción que están presentando pero es que resulta que en un sitio hacen una cosa y en otro sitio hacen otra por lo tanto nosotros no vamos a entrar en este juego bien señor Galán yo señor Quiñones no sé si por la mañana se pongan de frente al espejo a mirar y a leer a leer lo que le dan porque esto es la moción primero que está fuera de lugar fuera de lugar y ya diré por qué pero me extraña mucho que usted en expresión de motivos dice que el artículo 27 de la constitución dice que la enseñanza es básica gratuita y gratuita y gratuita también la constitución dice que todo español tiene derecho a una vivienda y a un puesto de trabajo y usted en la vivienda hacen desahucios y luego sacan la reforma laboral para no crear por trabajo apliquen solo también eso pongo hasta la cabeza pero mire en el portavoz que tiene usted en la junta del principado no sé si se informaría que hay un crédito aprobado para todo esto que pide aquí hay un crédito aprobado de 1.650.000 euros para convocatoria de ayudas para adjudicación de libros de texto y material didáctico y 350.000 euros para programas de préstamo lo que usted pide en esta moción por lo tanto está fuera de lugar de tiempo pero claro como se lo manda el gobierno todo para ello todo vale respecto a lo que dan mire el partido socialista cuando gobernaba daba 1.600.000 euros y usted en el 2012 dio 140.000 euros y este año no da nada y dice no es que como la transferencia está para el principal tiene que ser el principal que te paga los libros claro si usted claro no el PP vende diciendo que los libros son gratis pero que lo pague otro ¿no? otro que gobierne no lo de la cabeza que es así así que usted no tiene vamos no tiene ni ética ni siquiera ni trae aquí esta declaración ahora voy a poner ahora voy a poner no, no si de la cabeza el principal de Asturias este año pone 2 millones de euros el año pasado puso 1.850.000 euros y usted no puso nada son los que menos tienen derecho a reclamar nada y encima y encima estando aprobado como está aprobado en la junta en la junta de principado este crédito señor Garrido sí la comunidad asturiana mantiene 2 millones de euros en becas para libros el estado que venía coparticipando hasta ahora ha eliminado su participación ya exigua de 120.000 euros en este curso el estado reduce el porcentaje del presupuesto en educación por el compromiso con Europa y exige que las comunidades autonómicas limiten el gasto con límites en el gasto gasten más el estado reduce el 90% las ayudas compensatorias destinadas a los agentes más desfavorecidos se plantea en la moción una plataforma digital que estaba previsto diseñar a nivel estatal para que en una segunda fase las comunidades autonómicas la aplicaran en un segundo nivel a día de hoy está por desarrollar y sin embargo exigen a las comunidades autonómicas que desarrollen esas plataformas que tienen un coste y que no han hecho transferencias ninguna para ello desde el estado lo que esconden detrás de esto es externalizar los servicios eso sin tener en cuenta que los colegios no están preparados tecnológicamente por falta de medios para hacer a la plataforma todo el alumnado por no hablar de los colegios rurales y su insuficiencia no solo en ordenadores sino su posibilidad o imposibilidad del acceso a internet el PP demuestra demagogia al exigir educación para todos invirtiendo menos en educación además exigiendo la baja de impuestos las comunidades autonómicas gestionadas por el Partido Popular están reduciendo las ayudas en el marco de sus competencias Asturias no el estado que ustedes gobiernan rebajó en este curso 6 millones de euros en el curso actual para becas manteniendo los mismos requisitos para optar a ellas en los últimos años los beneficiarios de becas y ayudas al estudio de infantil primaria ESO y educación especial se han reducido un 35,5% según la última actuación estadística del Ministerio de Educación y Ciencia Cultura y Deportes referido al curso escolar 2012-2013 y actualizada el 31 de julio es decir que hubo 601.395 alumnos menos beneficiados el número de becarios en bachillerato y formación profesional se reduce en un 4,5% de esas ayudas todo esto supone una reducción del 9,2% en becas y ayudas para todo el conjunto de la comunidad educativa casi 200 millones de euros menos en el estado en concreto el Ministerio de Educación baja un 9,9% y las comunidades autónomas un 6,7% el descenso del importe de las becas y ayudas en infantil primaria ESO y educación especial entre todas las administraciones es del 15,9% para estas etapas el Ministerio redujo su partida en un 31,34% y las comunidades autónomas en un 10,8% en estas enseñanzas las comunidades financian el 80,1% de estas ayudas nosotros desde Izquierda Unida abogamos por más ayudas para todo el alumnado y para los centros escolares que los centros gestionen el material de forma más eficiente y posible y que se trabaje con materiales técnicas y estrategias educativas que no se centren exclusivamente en libros de texto por todo esto expuesto entendemos que lo que se pide aquí por ustedes yo sé que es una moción como muchas de las que nos vienen a nosotras no sé si es a nivel estatal o a nivel regional ustedes la traen aquí porque su partido la pide pero que entendemos que ustedes no cumplen ni a nivel del Estado lo que piden aquí ni siquiera en las autonomías donde ustedes están gobernando que no dan ejemplo de nada en ninguna de ellas por lo tanto no tiene sentido ninguno que ustedes en la oposición en Asturias y en este ayuntamiento piden algo que ustedes no cumplen allá donde ustedes gobiernan réplica vamos a ver en definitiva a todos les parece que está bien en principio todos dicen que bueno que está bien lo que pasa que nosotros no somos coherentes no tenemos credibilidad no sé qué no sé cuánto en definitiva está bien pero hemos encontrado una disculpa para votar en contra ¿por qué? porque lo propone el PP lo de siempre quiero decir porque lo propone el PP mire vamos a ver vamos a ir por partes Galicia Extremadura Castilla-La Mancha por poner unos ejemplos de autonomías del Partido Popular que tiene estas medidas en marcha Andalucía una comunidad autónoma gobernada por Partido Socialista Izquierda Unida que ha puesto en marcha estas medidas luego luego no es tan tal como lo dicen vamos a ver tenemos que aprender que en un Estado descentralizado como este las competencias fundamentales de educación y sanidad están en las autonomías y son ellas las que tienen que asumir la gestión el Estado solo tiene las grandes líneas definitorias de las políticas pero realmente las competencias hace muchos años que están en las autonomías y son las autonomías de que tienen que poner lógicamente el dinero el que se le transfiere y el que puede recaudar por sus impuestos hasta ahora las autonomías vivieron alegremente gastando pero no teniendo que poner impuestos prácticamente en exclusiva de las transferencias del Estado y tira para adelante que libras ahora no ahora ya se está aquilatando más y lógicamente el Estado hace una transferencia pero también la autonomía está está obligada a explicar a sus ciudadanos lo que hace y a recabar también impuestos impuestos propios luego si las competencias no había que bajarlos los impuestos no había que bajarlos digo continúe bien continúa o paso la palabra o paso la palabra vamos a ver espero espero que no prolifere esta situación porque esto ya empieza a ser después dice que somos nosotros los más educados digo que usted estaba diciendo dice que son los más educados cuando la propia alcaldesa que debería de dar ejemplo corta sistemáticamente señor Quiñones continúa o paso la palabra pasa palabra eso es un programa de televisión paso la palabra déjeme continuar pues entonces continúe déjeme continuar bien pues entonces si las autonomías tienen su competencia tienen que asumir su gestión y ya digo tal es así que autonomías gobernadas por el Partido Popular o autonomía como la de Andalucía gobernada por el Partido Socialista Izquierda Unida hacen estas cuestiones pero aquí ¿por qué no se asume? no por nada de lo que se dijo sino porque lo trae el Partido Popular porque el Partido Popular lo hacen sus autonomías que tienen sus competencias y el Partido Socialista también lo hacen gobernando con Izquierda Unida en Andalucía eso es la prueba del 9 que todo lo demás es hojarasca parlamentaria para justificar si nos gusta pero no lo hacemos porque lo partida el Partido Popular no estoy en absoluto de acuerdo en que se han bajado las becas en absoluto en este año se han subido el 25% es efectivamente la beca media ha bajado pero hay más becarios y también hemos exigido algo más muy poco más de requisitos académicos tanto para pasar de curso como ahora donar la beca porque la beca que sale de todos los fondos públicos es evidente que hay que darlo al que lo necesite pero también al que se esfuerza por sacar un rendimiento económico lo que no se puede es becar alumnos que suspenden todas que repiten curso tras curso como estaba establecido por el Partido Socialista entonces eso son medidas de lógica y sentido común entonces niego la mayor y en este tema en concreto al final lo que queda es eso que por H o por B por intereses partidistas como bien se ve porque se hacen otras comunidades autónomas gobernadas por todos los grupos políticos aquí no se quiere hacer y no se quiere mantener aunque esté aprobado a nivel inicial por la Junta General del Principado lo que se pide es que se mantenga en cualquier caso no se quiere hacer y se quiere votar en contra simplemente porque lo propone el Partido Popular bien pues esa es la situación nosotros no somos así ya anunciamos que a pesar de los duros enfrentamientos que hemos tenido con foro nosotros vamos a apoyar la moción del foro del transporte ¿cómo no? si hay que beneficiar a los alumnos de raíces nos importa poco las desavenencias que tengamos a nivel político que no personal que en absoluto las tengo a nivel personal pero sí político con el foro nosotros venga de donde venga las cosas lo apoyamos siempre que sea beneficioso para Castrillón otros venga de donde venga no lo apoyan aunque perjudiquen a los vecinos de Castrillón Réplicas Galán Garrido Galán Señor Quillones le he dicho que esta moción está fuera de lugar de tiempo no es que está en contradía está fuera de lugar de tiempo porque está aprobado ya está aprobado por lo tanto no diga que no estamos que no estamos de acuerdo está fuera de lugar y tiempo la presentación la moción y respecto bueno yo no sé las transferencias autonómicas pero para que la autonomía tenga prestado estos servicios habrá que aprobar los presupuestos y los presupuestos claro están como están de acuerdo pero hay que aprobar los presupuestos y no es fácil hablar y decir que hay que hacer hay que hacer hay que ser razonables y voy a decir la moción está fuera de lugar de tiempo no es que no esté en contra de ella pero claro usted presentó fuera de tiempo un lugar no diga que no es cierto y pregunten Galicia si aprobaron esta moción que tiene aquí señor Garrido mire la nueva ley la nueva ley de administraciones locales que sabe que habla de nuevas competencias obliga a las comunidades autónomas a hacerse cargo de esas competencias municipales y si las cede a los ayuntamientos tiene que cederlas con todo el dinero el Estado no ha hecho lo mismo el Estado cede competencias pero se queda con el dinero es decir cuando sí sí bueno usted diga lo que quiera es decir nunca ha cedido al 100% es decir aquí en la nueva ley que ustedes han hecho obliga a las administraciones en que los ayuntamientos tienen que asumir el 100% la administración de la comunidad autónoma tienen que asumir el 100% esos costes y transferirlos al ayuntamiento ustedes han hecho las transferencias a las comunidades autónomas en infinidad de cosas y no han transferido al 100% los recursos y ello en particular en educación y en sanidad eso no lo duda nadie esa es la realidad de la cuestión y están cargando ustedes a las comunidades autónomas a que se hagan a que se hagan cargo de algo que en principio tiene que hacerse la administración y luego hay otra cosa muy rara en algunos temas por ejemplo en idiomas etc hay algunos corrientes en este país que dicen que algunas cosas tienen que estar si no son centralizadas tener un bien común por ejemplo se plantean algunos temas que no haya diferencias entre comunidades y entre ayuntamientos en infinidad de recursos que deben ser iguales para todos como ciudadanos españoles que somos pero aquí está claro que cada comunidad autónoma como no viene de una descentralización para todos por alumno a nivel del Estado está claro que cada comunidad autónoma en función de sus propios recursos o sus alumnos van a ser mejores unos que otros y yo en eso estoy totalmente en desacuerdo totalmente en desacuerdo es decir yo creo que un ciudadano español viva en Andalucía viva en Extremadura viva en Asturias el niño que va a la escuela tendría que tener las mismas condiciones en cualquier punto de España y eso solo puede garantizar el Estado central y yo creo que ese es el quid de la constitución no es que no estemos de acuerdo con eso es que no estamos de acuerdo cómo se está planteando cómo se está planteando son ustedes los que tienen que gestionar eso desde el Estado desde el Estado central qué materias hay que dar que sean comunes en qué condiciones tienen que ser comunes para todo el Estado español y esos recursos los tienen que transferir ustedes y luego exigir a las comunidades autónomas que cumplan con esas orientaciones o en función de esas orientaciones se dan esos recursos para que todo el ciudadano español para que todo el alumno tenga las mismas posibilidades las mismas posibilidades en Madrid no están bajando no están dando más ayudas y más y más tanto y más becas no lo están haciendo en Madrid su partido no lo están haciendo no sé lo que están haciendo en Galicia lo desconozco pero sé lo que están haciendo en Madrid capital de España que quede claro que en todos los colegios están haciendo sistemas de recogida de libros de préstamo a partir del alumnado de los años anteriores están aprovechando el material didáctico y justamente en lo público se está racionalizando muchísimo el material escolar y los libros de texto de hecho aquí en el municipio de Castrillón en ese libro de cesión de préstamo el único colegio que se ha sumado a la iniciativa aprobada en el boletín oficial del Principado de Asturias para el préstamo de libros es el colegio público de Salinas concretamente se ha apuntado a esa iniciativa con lo cual ya existe la posibilidad de hacer un uso eficaz y eficiente del material escolar y también las asociaciones de madres y padres de alumnos están haciendo un importante esfuerzo para pasarse el material escolar y los libros de texto de un alumnado a otro y hacen los bancos y de los libros de texto que además concretamente en Gijón hay una gran experiencia no cabe lugar también liderada por Izquierda Unida y el Consejo de la Juventud dicho de paso entonces hay muchísimos trabajos hechos al respecto y eso lo que pasa es que no se puede exigir lo que no hay porque no cabe lugar a dudas que también los centros educativos ahora mismo vamos yo en el de mi hija no tienen ordenadores están las salas sin ordenadores no funcionan la mitad de ellos entonces de pedir que se haga material curricular a través de los ordenadores con programas digitales me parece un poco teórico igual en los colegios privados lo hay en los públicos no pasamos votamos votamos votos a favor de la moción 6 Partido Popular 1 no ha escrito votos en contra 8 Izquierda Unida 3 Partido Socialista abstenciones 3 Foro 2 Foro perdón queda desestimada la propuesta abandona el pleno Juan Fernández Pasamos al punto noveno expediente 2420 barra 2014 Grupo Municipal Foro de Ciudadanos moción para instar a la Consejería de Educación Cultura y Deportes del Principado de Asturias para que no suprima el transporte escolar a los alumnos de raíces que estudian en el IES de Salinas a partir del año académico 2014-2015 señor Quiñones la lee usted señor Quiñones señor Tamargo perdón la lee usted ya me confundo vale estoy un día hoy venga bueno voy directamente a la exposición de motivos el 19 de septiembre de 2014 la directora del Instituto de Salinas envía carta circular a los padres de los alumnos domiciliados en raíces en estos términos según instrucciones de la Consejería de Educación Dirección General de Personal Docente y Planificación Educativa recibidas el viernes 19 de septiembre se suspende el servicio de transporte escolar para el alumnado residente en raíces nuevo al no reunir las condiciones recogidas en la resolución 17 de julio de 2013 BOPA 23 de julio de 2013 artículo 21C tener su domicilio familiar a una distancia superior a 1500 metros del centro docente la distancia se calcula teniendo en cuenta el trayecto peatonal más corto desde el domicilio hasta el centro después de continuas protestas y manifestaciones de los padres de los alumnos afectados cinco días más tarde hay respuesta de la Consejería de Educación Cultura y Deporte así el 24 de septiembre el director general de Personal Docente y Planificación Educativa envía un comunicado a la directora del Instituto de Enseñanza Secundaria de Salinas anulando el primero y permitiendo el uso del transporte escolar gratuito a los alumnos del mencionado centro que residen en la localidad de Raíces los argumentos que esgrime para justificar esta rectificación es la de no haber comunicado con antelación suficiente la privación del transporte escolar pero advierte de que para el próximo curso aplicará la normativa recogida en la mencionada resolución de 17 de julio de 2013 de nuevo los padres de los alumnos inician sus protestas y entre otras gestiones entregan a todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Castellón copia de escrito enviada a la concejala de Cultura del mencionado Ayuntamiento solicitándole un informe en el que se destaca fundamentalmente la petición de conocer el trayecto peatonal más corto pero garantizando la total seguridad de los jóvenes en la totalidad de su trayecto desde su domicilio hasta el instituto condición que no cumple puesto que parte del recorrido que tendrían que realizar los alumnos para ajustarse a la normativa de los 1.500 metros que se ocurre por una estrecha carretera sin arcén y por supuesto sin acera la resolución del 17 de julio de 2013 en la que se basa la consejería para suprimir este servicio gratuito no sirve como excusa puesto que su domicilio se encuentra a más de 1.500 metros del centro escolar teniendo en cuenta el trayecto peatonal más corto desde el domicilio hasta el centro por todo ello el grupo municipal de Foro propone al pleno del Ayuntamiento de Castellón la aprobación del siguiente acuerdo único que el Ayuntamiento de Castellón inste la Consejería de Educación Cultura y Deporte del Principado de Estudias para que no haga efectiva la amenaza según consta en el comunicado del 24 de septiembre del director general de Personal Docente y Planificación Educativa a la directora del Instituto de Enseñanza Secundaria de Salinas de suprimir el transporte del colar a partir del año académico 2014-2015 a los alumnos residentes en la localidad de Raíces y que estudian en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Salinas habida cuenta de que el recorrido que tienen que realizar los alumnos sin poner en riesgo su integridad física es superior a 1.500 metros Bueno, nosotros presentamos esta moción porque en principio es algo que atañe directamente a nuestro consejo nos parece necesario y vital determinado tipo de actuaciones con relación a lo que son los servicios fundamentales entre ellos la educación y nosotros hemos hecho el recorrido con ellos y nos hemos dado cuenta del riesgo que asumen en determinado tipo de trayecto desde la zona que va del consultorio médico hasta el instituto porque la carretera es muy estrecha y lógicamente no permite transitar con seguridad a los alumnos como consideramos que es necesario el apoyo de los alumnos de Raíces presentamos esta moción y esperamos que lógicamente en la exposición de motivos haya quedado bastante claro el porqué de ella no tengo nada más que decir y espero que todos los demás partidos apoyen esta iniciativa porque redunda en beneficio de nuestros vecinos de Raíces venga gracias bien Tamargo intervenciones señor Quiñones Garrido Galán ya Teo no no puedes hablar bueno pues señor Galán después señor Quiñones y finaliza Garrido las intervenciones bueno nosotros vamos a apoyar esta moción puesto que ya que nos hemos implicado en su día en solucionar el tema y quedó solucionado momentáneamente y lo que nos he comprometido es que seguiremos apoyando a los alumnos de este instituto intentando de que el año que viene se puedan seguir en autobús sabemos que han pedido un informe al Ayuntamiento de Castrillón para que constaten de que el camino que dice la consejería no es el más adecuado que yo también consideramos que no es más adecuado porque es una carretera donde no tiene aceras ni alumbrado y esperamos que el informe que haga el Ayuntamiento sea un informe favorable para poder presentar a la consejería bien señor Quiñones nosotros como dijimos ya anticipamos en la anterior intervención vamos a apoyar esta moción porque nosotros ya digo nosotros no nos importa nada de donde vengan las iniciativas si son beneficiosas para Castrillón siempre las apoyamos y en este caso consideramos que es beneficiosa para un colectivo importante de alumnos de raíces que cursan sus estudios en el IES de Salinas así lo hemos hecho llegar a los padres en su día prácticamente el mismo día que ocurrió el desgraciado evento porque ya no es el fondo de la cuestión sino la forma en que se suprimió ese servicio llevando a los alumnos un viernes por la mañana y no yendo a recogerlos a mediodía lo cual es impresentable ya no solo en el fondo sino en la forma bien en cuanto tuvimos noticia de eso que fue ese día por la tarde ya manifestamos que nos parecía que era una reivindicación justa y que se que se iba que se iba a apoyar como hicimos públicamente al día siguiente que ellos salieron reivindicando el servicio también nos reunimos recientemente con algunos padres en el que estuvo el que estuvo nuestra portavoz parlamentaria Emma Ramos que además cursó estudios en ese instituto y por otra parte tengo que decir que hoy que hoy en el pleno de la Junta General del Principado estas horas seguramente está realizando una pregunta parlamentaria en relación con los problemas del transporte del transporte escolar en Asturias y en concreto dentro de esos problemas el problema de raíces la parlamentaria de nuestro grupo en la Junta General del Principado Susana López Ares que lleva los temas los temas educativos y que esperemos que bueno que de las preguntas y de la presión y de estas mociones pues salga una resolución definitiva que resuelva el problema definitivamente entiendo yo que está resuelto para este curso con lo cual si estuviera resuelto así para ese curso en el texto de la moción lo lógico entonces sería que dijera a partir del año 2015 2016 porque el año 2014 2015 en principio parece que está resuelto no lo digo simplemente como cuestión formal de la moción porque dice que a partir del curso el año académico 2014-2015 en principio parece que este año hay un compromiso un compromiso de que se va a mantener cuando peligraría el servicio sería a partir del curso que viene que sería el 2015 2016-2016 por tanto nosotros ya digo vamos a apoyar esta moción porque nos parece justa la reivindicación de los padres nos parece coherentes todos los argumentos que dan y que se reflejan acertadamente en la exposición de motivos de la moción y lógicamente pues no vamos a hacer otra cosa que apoyarla Sí Nosotros también entendemos que todo aquello que consideremos desde nuestro punto de vista equivocado acertadamente que entendemos que es justo lo vamos a apoyar Yo no sé si es bueno para Castrión o malo Veremos en otras mociones que van a ir a continuación si es bueno para Castrión yo entiendo nosotros Ah, claro Entonces apoyarán lo que ustedes crean conveniente como nosotros No lo que sea bueno para Castrión lo que ustedes crean conveniente Claro Ya veremos si las mociones que vienen a continuación son justas para los ciudadanos de Castrión Lo veremos Entonces quiero decir que bueno nosotros vamos a apoyar porque entendemos que no es que es justo es que se estaba haciendo Y si la normativa que existe en vigor en cuanto a distancias al centro educativo no ha variado y llevan cuatro o cinco años haciendo ese servicio ¿qué ha cambiado? O aquí hubo una prevaricación de alguien que ha cometido una legalidad o ¿qué ha cambiado ahora? Es decir si la normativa no es nueva estuvo funcionando es decir el autobús durante cuatro o cinco años recogiendo a los niños ¿qué ha cambiado? Pregunto ¿qué ha cambiado? La distancia no ha variado ¿qué ha pasado aquí? Es lo que yo pregunto ¿qué ha pasado aquí? Entonces debemos de mantener lo que hay ¿por qué? Porque se estaba haciendo sencillamente y luego es una realidad que la única alternativa que tienen los niños de Raíces es la avenida de Raíces que es una calle aunque es una calle de dirección única es verdad que es estrecha y con los arbustos que hay alrededor tienen cierto peligro y cierto riesgo lógicamente por lo tanto la vía más segura sería de Raíces Viejo Piñol en Marola y luego Calle Asturcón con lo cual efectivamente la distancia por ahí es mucho más larga pero yo digo muy claro es un sinsentido después de cinco años porque algo falla entonces habría que pedir responsabilidad es algo ¿qué ha pasado por mantenerlo ahora en cinco años? Y luego que el autobús va a seguir funcionando es decir vayan los niños de Raíces o no va a seguir yendo porque hay niños que dan a más distancia de esas y que los tiene que llevar por lo tanto es un sinsentido yo creo que ha sido un error de alguien no sé de quién pero de alguien y que me imagino que han corregido y que lo van a corregir para el curso que viene y no tienen mayor importancia creo yo espero que haya sido un error de alguien nada más por lo tanto nosotros vamos a apoyarla también porque vamos lo contrario sería un sinsentido Pasamos a votación ¿Votos a favor? Unanimidad Bien ¿Explicación de voto? Ah Sí la señora Rosel tiene que abandonar el pleno por asuntos laborales Teo no te pongas malo espérate que finalice el pleno que vayamos abandonando Venga continuamos El punto décimo es el expediente 2436 barra 2014 Grupo Municipal Izquierda Unida Moción con motivo del 23 de octubre Día Internacional por la despatologización de las identidades transsexual y transgénero Señor Garrido e internacional de enfermedades como un trastorno de disforia de género Las consecuencias las consecuencias de la patologización son tremendas una de ellas es la delimitación de los derechos de las personas transsexuales y transgénero de forma que deben asumir tutelas médicas lo que vulnera su capacidad de decisión en las UTIG Unidades de Trastorno de Identidad de Género de la Ciudad Social Esta situación provoca que muchas personas acaben abandonando el proceso en la sanidad pública recurriendo a la atención privada o a la auto-hormonización con los graves riesgos que ello conlleva para la salud por lo que en los últimos años estos colectivos vienen reclamando la descentralización de la atención sanitaria especializada a personas transsexuales a lo largo de todo el territorio del Estado español en lo que defienden como un uso eficiente de los recursos sanitarios y económicos a la vez que una manera eficaz de ayudar a ampliar la red de servicios sociales ofrecidos por las instituciones a las ciudadanías y ciudadanos Por otro lado la patologización refuerza la transfobia fobia a las personas transsexuales y transgénero que ejercen gran parte de la sociedad en los diversos ámbitos donde una persona se relaciona centros de estudio y trabajo entorno social centros de salud etcétera y que por supuesto trascienden a las instituciones a esta situación de discriminación y violencia que sufre el colectivo transsexual y transgénero se le suma la inexistencia de una legislación que garantice su derecho a una atención sanitaria no patologizante libre y gratuita que suponga el respeto a la agencia propia y donde la autodeterminación de la identidad de género sea un principio básico así como esta discriminación les aboca a una precariedad económica causada por el estigma que sufren las personas transsexuales y transgénero en el mercado laboral agravada por los recortes sociales en materias como la sanidad o las iniciativas en pos de una mayor igualdad de género ya en muchas ocasiones colectivos y activistas han expuesto públicamente los motivos que les llevan a demandar avances en materia de derechos para las personas transsexuales y transgénero desde Izquierda Unida asumimos la responsabilidad de trasladar tales motivaciones y reivindicaciones a las instituciones sin embargo esta vez no nos extenderemos en lo ya expuesto otros años pues entendemos que toda la información se encuentra plasmada en la declaración de los derechos humanos en diversos informes y resoluciones del Consejo de Europa en declaraciones de diferentes gobiernos así como en la legislación de otros estados véase por ejemplo la ley del 26743 de identidad del género en Argentina en esta ocasión lo que haremos desde Izquierda Unida es exigir al gobierno del Partido Popular que justifique su oposición reiterada a todo avance que vaya en la línea de hacer efectivo los derechos de las personas transsexuales y transgénero pedimos explicaciones y también soluciones y si no súmense ustedes a las propuestas que ya se llevan trabajando desde hace décadas basta ya de sostener un sistema legal que genera ciudadanos y ciudadanas de primera y ciudadanos y ciudadanas de segunda apelamos a su responsabilidad como representantes y le insistamos a que escuchen a las personas a los colectivos y a los activistas que trabajan sobre el tema por todo ello y como viene siendo habitual el grupo municipal de Izquierda Unida consideramos necesario el apoyo de todas las instituciones públicas al colectivo de personas transsexuales por ello proponemos los siguientes acuerdos primero instalar al gobierno de España a defender en todos los foros internacionales sobre la materia la despatrolegización de la transsexualidad segundo instalar al gobierno de España a mantener la prestación sanitaria de todo el proceso transsexualizador incluida la cirugía de reasignación de sexo acompañada de nuevos protocolos de atención sanitaria surgidos del acuerdo entre los colectivos médicos y los colectivos de personas transsexuales y transgénero protocolos que responden a las necesidades de estas personas respetando siempre el derecho a la autodeterminación del género y el derecho a la autonomía personal también instamos al gobierno a que este proceso implique la descentralización de la atención sanitaria especializada es decir que la atención no se procure en unidades sanitarias especiales sino a través de los especialistas que ya hay en los propios hospitales favoreciendo a su vez la oferta de especialistas en todas las provincias tres instalar al gobierno autonómico al desarrollo de una ley integral de transsexualidad que recoja las demandas de las personas transsexuales instalar al gobierno central y autonómico la aprobación de una legislación específica contra la discriminación a personas transsexuales en ámbitos como el educativo el laboral el sanitario y especialmente en los centros de ancianos donde es frecuente que se interrumpan de golpe los tratamientos de hormonación ancianos y cuando llegan ahí lo suspenden porque lo saludan adquiere un compromiso institucional firme de cara a la inserción laboral de las personas transsexuales que constantemente sufren situaciones de discriminación laboral siendo relegadas en numerosas ocasiones al ejercicio de la prostitución para cuyo fin sería útil diseñar y emplear un plan municipal de inserción laboral de personas transsexuales la presente moción será traslado al gobierno central ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad ministerio de educación y ministerio del interior al gobierno autonómico a las consejeras con competencias en educación señal servicios sociales y empleo y al movimiento asociativo LGTBI de la ciudad y comunidades autónomas bien ¿palabras? ¿ninguna? votamos entonces ¿votos a favor? 7 izquierda unida 2 partido socialista 2 foro y 1 no ha escrito Teo ¿votos en contra? ¿abstenciones? 6 partido popular explicación de voto ¿palabras? bien señor Quiñones nosotros nos hemos abstenido nosotros nos hemos abstenido porque lejos de quitar derechos a nadie respetamos los derechos de todo el mundo y de todos los colectivos pero hay determinadas cuestiones que nos resultan como mínimo incongruentes y otras efectivamente que puedan estar cuestionables porque los choques de los derechos de unos pueden chocar con los derechos de otros en relación a las incongruencias no entendemos muy bien el tema este de que a alguien se le despatologice es decir que se quite como que fuera una enfermedad y que después reclame asistencia médica si uno no está enfermo en principio no debería necesitar asistencia médica tampoco entendemos muy bien como lo que se estuvo reivindicando durante muchos años que crear unidades especialidades aquí creo que en Avilés hay una para toda Asturias y después la cirugía se hace en el hospital Carlos Haya de Málaga no entiendo muy bien como hace unos años muy pocos años era urgentísimo crear estas unidades se crearon hubo un hospital de referencia para la cirugía etcétera y ahora de repente se dice que no que eso se estigmatiza y que hay que tiene que ir a los servicios generales pues no lo sé no lo sé hay determinadas patologías aunque esto parece ser que no es una patología pero necesita asistencia médica que necesitan intervenciones multidisciplinarios de varios profesionales endocrinos psicólogos bueno pues hay también cirujanos y tal de hecho hay unidades por ejemplo de trastorno alimenticio de bulimia y anoresia hay unidades que están creadas por psicóiatras psicólogos endocrinos y con capacidad de ingreso entonces estamos llegando al sumum de que ahora dentro de poco el Podemos ya llegó al totum revolutum en el cual la filosofía Podemos quiere decir que un médico tiene que someter a la asamblea lo que tiene que aconsejar o tratar parece ser porque bueno dicen que que la tutela dice concretamente que tiene que desbavazarse de la tutela del médico pero por otra parte dice que tiene que ir a los médicos a los endocrinos generales no quieren unidades entonces llegamos a un momento en que yo como profesional a veces lo veo de que dentro de poco tendremos que preguntar como en el Alimerca oiga usted que quiere cuarto y mitad y que tratamiento le pongo y durante cuanto tiempo y yo creo que estamos ya llegando a un nivel de despendole de la situación porque efectivamente ya no es la medicina autoritaria decir oiga esto y tome esto y punto ahora lo que normalmente el profesional hace diagnostica valora y aconseja y propone un tratamiento como profesional cualificado para lo que estudió como mínimo seis años de carrera más cuatro años o cinco de especialización que es la carrera por cierto más larga de este país de largo ahora llegamos a que este colectivo quiere deslavazarse de la tutela del médico pero al mismo tiempo quiere que le desmonte las unidades que hace dos días pretendían pero al mismo tiempo va a seguir y exige que la sanidad lo atienda con prioridad entonces es todo un sinsentido porque por una parte no es enfermedad por otra no quiere unidades por otra quiere deslavazarse de la tutela del médico pero quiere que vayan al médico y debe ser que quiere que el médico le dé lo que quiere y durante el tiempo que le dé el tiempo que sea incluso corriendo el riesgo de su salud porque en determinados años el riesgo de la salud puede ser grande entonces estamos cayendo un poco yo creo en un sinsentido y en el sentido del derecho a la colisión de derechos insisto la sanidad como todo salvo el aire y esperemos que sea para siempre los recursos son finitos y las necesidades infinitas los recursos son los que hay los médicos los centros de salud las enfermeras los hospitales y las necesidades son infinitas de salud porque nadie está absolutamente sano todo el mundo está enfermo de alguna cosa aunque sea mínima pero hay nadie absolutamente sano la salud no es un concepto absoluto luego la capacidad de curar tiene que priorizar es decir hay que curar a los que más enfermos están más graves y más urgente sea estamos de acuerdo bien pues estamos en una región dura y me fastidia que no esté la señora Rosel que trabaja en la sanidad y el año pasado que tratamos este tema y también lo saqué se escandalizaba bien pues ahora lo tiene ahí en bien todos los días en la prensa es más en Oviedo se van a abrir dos escáneres del antiguo hospital en Oviedo y sospecho que en la mayoría de eso pero yo Oviedo porque lo conozco porque lo vivo día a día una resonancia magnética se tarda en hacer un año un año en personas que pueden tener riesgo de tener un tumor entonces el problema ya no es la cirugía porque obviamente en cuanto se diagnostica un tumor te operan rápido pero claro un año para hacer una resonancia magnética seis meses para una endoscopia cuatro meses para el acceso a muchos especialistas más de ocho meses para un escáner son listas de espera casi inasumibles y eso se dan aquí no en una comunidad por cierto del Partido Popular se dan aquí en una comunidad del Partido Socialista bien pues yo no quiero hacer demagogia pero porque muchas veces se nos tilda a nosotros de demagogos yo creo que equivocadamente no hicieron esta tarde más que la mayoría de los grupos de llamarnos demagogos bien para nosotros se hubiera sido muy fácil aprobar esto y ala tira para adelante que libras pues no porque realmente la colisión de la atención de estas personas tendrá que implicarse en la atención de todos los colectivos y evidentemente hay que priorizar lo grave lo urgente y probablemente esto sea importante pero no sea ni grave ni urgente entonces ellos tendrán que entrar porque van a tener en ese sentido prioridad si está la gente para un tumor esperando un año una resonancia magnética entonces cuidado con lo que aprobamos hay que pensar las cosas dos veces entonces por eso nosotros no queremos evidentemente quitar los derechos a nadie todos que tengan derechos pero yo creo que esta moción está llena de incongruencias y es una incongruencias que ya expliqué y una colisión de derechos con otras pacientes que pueden tener patologías mucho más graves severas y urgentes no tengo más que decir sí más Garrido solo algunas aclaraciones como la moción la presentamos bueno en principio decir que es una moción yo no soy experto del tema quizá usted sea más experto que yo pero si todos les puedo decir que es una moción que surge de este movimiento que yo creo que sí tiene más conocimientos y lo que hoy y lo que a lo mejor hace unos años se consideró un avance hoy lógicamente pues igual hay que quedar otro paso más adelante porque no hace mucho se consideraba la transsexualidad se consideraba una enfermedad y por muchos y por muchas administraciones y por muchos ciudadanos más a estirpar a eliminar entonces bueno yo creo que afortunadamente se dio un paso y ahora quizá habría que ir otro paso más adelante no creo que las transsexualidades sean una enfermedad por lo tanto no creo que tengan que estar patologizadas y usted sabe que al médico se puede ir sin tener una enfermedad patologizada perfectamente lo que piden es ir a la atención sanitaria normal y corriente ni más ni menos normal y corriente y no piden en todo el desarrollo de la moción en ningún lado se pide urgencia no piden que sean tratados con más urgencia que nadie lo único que piden es que se tengan en cuenta a la hora del trabajo a la hora en el centro educativo en la enseñanza que no se les discrimine nada más pero no piden en ningún sitio que en la sanidad sean tratados como preferentes no lo piden la moción en ningún lado en ningún lado solo piden que sean tratados en la residencia habitual donde tienen que ir y que no tengan tutelados por nadie sino que no es una enfermedad sino sencillamente que si quieren cambiar eso lo cambia y si quieren hormonarse se hormona nada más no piden nada más si tienen que esperar seis meses esperan seis meses en cuanto a los ancianos hombre si un anciano hoy en su casa se está hormonando me imagino que se lo da al médico quien sea si mañana ingresa en la residencia ¿por qué automáticamente se lo susponden? bueno pues es lo que está sucediendo es lo que está sucediendo es lo que dan denunciando es decir que entran personas mayores que entran en la residencia automáticamente le suspenden la hormonización yo lo dicen ellos señor yo desconozco los temas no soy sigo diciendo el tema es lo que plantean ellos pero sigo diciendo la moción en ningún lado dicen que quieren preferencia en el sistema sanitario sino sencillamente utilizar el sistema sanitario como otra persona corriente y moliente y que se quite ese sistema de patologización que entienden que no son una enfermedad patologizante nada más no piden más que eso bueno pasamos al punto del orden siguiente que es el expediente 2437 barra 2014 grupo municipal izquierda unida moción en defensa del consejo de la juventud de España si voy a exposición de motivos el consejo de la juventud de España la CJE es una plataforma de organizaciones juveniles independiente del gobierno ya que asegura la pluralidad y la representación de las distintas organizaciones su fin esencial es poner los medios para la participación política económica y social y cultural de la juventud española en la actualidad 76 entidades juveniles forman parte de este proyecto común entidades de todas las necesidades ideológicas los valores de la CJE son la participación democrática plural y activa de la juventud en la vida política social del país la asistencia del consejo de la juventud de España supone un derecho y al mismo tiempo un deber participar en el diseño de las políticas que afectan a las personas jóvenes y presentar alternativas a los problemas de este colectivo en defensa de sus derechos esta labor ha consolidado al consejo de la juventud de España como un representante válido de los intereses de la juventud y a la vez ha permitido ir conquistando espacios de participación tarea necesaria para que la juventud deje de ser mera espectadora y se convierta en protagonista recientemente el gobierno de España ha decretado el cierre del consejo de la juventud de España esta decisión del gobierno se enmarca en su habitual política de agresión a la democracia con el claro objetivo de silenciar a la juventud contestataria de este país la juventud que lucha y por lo tanto le estorba en sus políticas de destrucción de los derechos sociales las razones aducidas por el gobierno para justificar la eliminación de la plataforma son la supuesta duplicidad de funciones entre el consejo de juventud de España y la injuve y el ahorro presupuestario de 4,3 millones de euros en tres años en conceptos de arrendamientos y pago de impuestos la citada duplicidad no existe ya que si algo caracteriza al consejo de la juventud de España es que está formado por organizaciones juveniles independientes siendo por lo tanto una plataforma amplia que representa a todos los colectivos juveniles por su parte el injuve es un organismo del gobierno directamente vinculado a las políticas del mismo gobierno que pretende amordazar a la juventud el mismo gobierno que está condenando a las personas jóvenes al exilio económico a la precariedad laboral y que en definitiva les está robando el futuro además el injuve seguirá contando con el mismo personal con lo que alegar funciones de ahorro para tratar de legitimar la supresión del consejo es una tomadura de pelo además esta plataforma consume una parte muy reducida del presupuesto la realidad es que el gobierno quiere eliminar el único medio independiente de participación y representación juvenil en las instituciones y su eliminación supone otro claro ataque más a la juventud y a la democracia por lo expuesto el pleno del ayuntamiento de Castrión adopta los siguientes acuerdos exigir al gobierno de España que retire inmediatamente la norma por la que se cierra el consejo de la juventud de España manteniendo en funcionamiento que el ayuntamiento de Castrión se adhiera a la defensa de esta plataforma intervenciones no pues votamos votos a favor de la moción siete izquierda unida dos partidos socialistas votos en contra seis partidos populares abstenciones dos foros y uno no adscrito intervenciones señor Quiñones bien nosotros hemos votado en contra porque estamos de acuerdo con la medida adoptada obviamente lo ha tomado un gobierno de nuestro signo y consideramos que es hora de que empiecen no consideramos que la juventud quede desamparada de órganos de participación tanto a nivel central como a nivel autonómico hay consejos de participación en todas las autonomías y en muchos municipios lo que creo que hay que empezar a ver que España no es vamos debemos de la hojarasca administrativa y de participativa que tenemos pues ir podando y dejar lo que sea realmente esencial y no redundar organismos etcétera etcétera porque bueno le parece que es poco cinco millones prácticamente de ahorros pues parece que bueno pues cinco millones de ahorros pues es un es un una cantidad significativa en todo caso bueno respetamos la decisión de otros organismos de otros grupos y todos los pronunciamientos pero nosotros hemos votado a favor por estas razones bueno nosotros pensamos que la reducción la reducción la reducción a favor no perdón en contra en contra que nosotros consideramos que de nuevo es un ataque a la juventud donde además está el 50% de ella en paro y los pocos espacios que tienen de dinamización y de reivindicación prácticamente desaparecen con lo cual hace pocos hace pocas pocos meses el partido popular abogaba por la participación en este pleno donde todos quedamos abrumados y todas quedamos abrumadas por su reivindicación del tema del tema de la participación y en este pleno pues acaba de decir que la participación a través de un consejo de la juventud que no tiene sentido eso por un lado y por otra parte aboga aboga sí sí hace poquitos plenos no sé si fue un pleno o dos abogaba por la participación democrática de todo bueno bien después aboga por un ente que es un instrumento atendiendo la ley de racionalización de las administraciones y por otro lado defiende en el municipio de Castrillón que a mí ya me parece del todo loco la creación o la constitución o el mantenimiento de administraciones y de entes en el propio ayuntamiento de Castrillón que abogaría a un mayor gasto de todas maneras estamos hablando de entes dentro de la administración con lo cual volvemos a tener un discurso totalmente contradictorio 5 millones a nivel de estado señor Quiñones estamos hablando de un ente a nivel municipal entonces vuelvo a decir a mí me abogaba el otro día por la desaparición de la mancomunidad turística de la comarca entonces vuelvo a decir incongruente incoherente su discurso pasamos al punto del orden del día el doceavo expediente dos mil cuatrocientos treinta y ocho barra dos mil catorce grupo municipal izquierda unida moción relativa a la declaración de municipio opuesto a la aplicación del tratado trasatlántico de comercio e inversión señor Garrido si paso a la exposición de motivos la unión europea y los estados unidos de américa están negociando de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes políticos parlamentos nacionales y europeos un amplio acuerdo de liberación de comercio e inversiones que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos laborales medioambientales y de salud anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales al interés general el tratado al perseguir la liberación total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las transnacionales así como las compras y licitaciones de bienes y servicios de las administraciones públicas ponen en peligro todos los servicios públicos y a las compras públicas en todos los niveles de poder y compromete la habilidad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y proporcionar la industria empleo y iniciativas locales de este modo las leyes de comercio impriman sobre cualquier otra consideración social e ignoran cualquier legislación continental nacional regional o local las comunidades locales se encuentran ellas mismas dominadas por ajustes estructurales restrictivos debido a los acuerdos y a las políticas de libre comercio y de protección del inversor esta lógica desmantela los servicios públicos y suprime la libertad de los poderes locales para suministrar los servicios públicos y satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones atendiendo a políticas y planes de desarrollo industrial y de fomento de la industria y empleos locales las administraciones locales al estar cerca de las necesidades de sus pueblos tienen el deber de injerencia respecto a lo que trama el tratado y un deber de respuesta si no quieren verse acusadas de no ayudar a la población y al planeta en peligro siendo los canales adecuados para promover los servicios públicos y la industria y empleo locales se esfuerzan para su promoción como respuesta al interés común están obligadas a resolver los retos sociales económicos y medioambientales y consiguientemente a defender la universidad de los derechos y servicios públicos y la protección de la ciudadanía los colectivos los colectivos locales desean ampliar el debate público y democrático sobre lo que está verdaderamente en juego tras este acuerdo y la suerte que corren los servicios y compras públicas el comercio y la inversión solamente pueden conducir a intercambios económica y socialmente beneficiosos si respetas necesidades humanas en todo lugar y no se basa únicamente en el beneficio de los especuladores financieros y las empresas multinacionales la eliminación programada y progresiva de los servicios públicos es al mismo tiempo la eliminación programada y progresiva de la solidaridad y la democracia la apertura máxima de los servicios y las compras públicas a la competencia produce efectos contraproducentes en cuanto a su accesibilidad su calidad y su coste los derechos sociales son derechos inalienables por lo que no pueden depender exclusivamente de la lógica de mercado solo la existencia diversificada de servicios públicos socialmente útiles permite asegurar una calidad de vida digna para todos y en todas partes en estrecho neso con el ejercicio real de la democracia el control público debe preservarse para garantizar el acceso a los bienes comunes y a la creación de nuevos servicios públicos así como para favorecer la industria y el empleo locales por lo expuesto el pleno del ayuntamiento de Castrión adopta los siguientes acuerdos declarar al municipio de Castrión como municipio insumiso y opuesto al tratado defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y la redistribución social solicitar al ministerio de administraciones públicas su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles solicitar al ministerio de economía la suspensión de las negociaciones del tratado dar traslado a los acuerdos al gobierno de la nación y a todos los grupos parlamentarios del congreso de los diputados y si me lo permiten antes de pasar al debate me gustaría hacer algunas puntualizaciones sobre lo que significa este tratado traslatlántico el tratado no pretende estimular el comercio entre los dos continentes ni eliminar aranceles pues estos son tan bajos que apenas pueden producirse pretenden eliminar las barreras reguladoras que les limitan beneficios a las internacionales estas barreras son en realidad algunas de nuestras normativas más preciadas en materia de derechos sociales y medio ambiente como los derechos laborales las normas de seguridad alimentaria incluidas las restricciones en la OGM las regulaciones sobre el uso de sustancias químicas tóxicas las leyes de protección de la privacidad en internet e incluso las nuevas garantías en el ámbito bancario introducidas para prevenir otras crisis financieras como las del 2008 en otras palabras no podría haber más en juego además de su programa de regulador el tratado también aela crear nuevos mercados abriendo el sector de los servicios públicos y la contratación pública a las empresas transnacionales lo que amenaza con provocar nuevas olas de privatizaciones en sectores claves como la sanidad o la educación lo más preocupante es que el tratado pretende conceder a los inversores extranjeros el derecho a demandar a gobiernos soberanos frente a tribunales de arbitraje para reclamar pérdidas de beneficios derivadas de decisiones sobre política pública en la práctica este mecanismo de resolución de disputas entre inversores y estados eleva al capital transnacional a un estatus equiparable al estado-nación y amenaza con minar los principios más básicos de la democracia tanto en Europa como en los Estados Unidos así pues el tratado no debe entenderse como un acuerdo entre dos socios comerciales competidores sino como un intento por parte de las empresas transnacionales de abrir y de regular mercados a los dos lados del Atlántico mientras que las negociaciones se llevan a cabo bajo la más estricta confidencialidad el tratado aspira a instaurar su propia moción de transparencia la cual hará posible que corporaciones transnacionales puedan interferir en la introducción de futuras regulaciones que puedan limitar sus beneficios el gobierno estadounidense instó públicamente a conceder a las empresas más poder a la hora de establecer normativas reguladoras a los dos lados del Atlántico lo que la Comisión Europea respondió proponiendo la creación de un consejo de cooperación regulatoria este consejo no sólo controlaría la aplicación de los compromisos existentes en materia de regularización sino que además les daría a las empresas el poder de escoger y eliminar otras normativas una vez finalizadas las negociaciones del tratado así como recibir notificación de todas las proposiciones de normativas nuevas antes de su introducción y tener la potestad de eliminar las restricciones no deseadas sobre actividades comerciales por lo que respecta a las pérdidas de puestos de trabajo que normalmente resultan en los acuerdos de libre comercio la Comisión Europea ha admitido que es probable que el tratado provoque prejuicios prolongados y considerables para los trabajadores europeos ya que el acuerdo alentará a las empresas a abastecerse de productos y servicios de los Estados Unidos donde las normativas laborales son menos exigentes y los derechos sindicales simplemente no existen la Comisión Europea reconoce que existe una preocupación legítima de que los trabajadores que pierdan su empleo a causa del tratado no puedan volver a trabajar para asistir al gran número de desempleados adicionales que se prevén la Comisión ha aconsejado a los Estados miembros de la Unión Europea echar mano de fondos de ayuda estructurales como el Fondo de Adaptación a la Globalización o el Fondo Social Europeo dotado con 70.000 millones de euros a distribuir en los próximos siete años entre 2014 y 2020 también preocupa la posibilidad de que el tratado lleve a rebajar todas aquellas normativas laborales que se consideran una barrera para el comercio como los convenios colectivos que podrían verse amenazados al establecer limitaciones al modelo de negocios competidor por nombrar sólo un ejemplo mencionado en el informe para la Comisión Europea sobre medidas que representan un obstáculo en el comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea como es bien sabido los Estados Unidos se negaron a ratificar los convenios de la Organización Internacional de Trabajo sobre normas laborales básicas como la negociación colectiva la libertad de asociación y el derecho a organizarse además aproximadamente la mitad de los Estados de Estados Unidos ha adoptado recientemente legislación antisindical bajo el marco del llamado derecho a trabajar el cual perjudica las cuentas de los sindicatos y permite a las empresas recortar las pagas el seguro médico y las pensiones de los y las trabajadoras las empresas en su afán por rebajar los mínimos ven el tratado como una oportunidad para deslocalizar la producción hacia lugares donde los salarios y los derechos de los trabajadores y trabajadoras sean menores con el fin de reducir los costes laborales e incrementar sus beneficios la Comisión Europea es conocida por apoyar las demandas de grupos empresariales europeos que quieren suprimir derechos laborales y de salarios en la Unión Europea las regulaciones europeas en materia de seguridad y alimentaria incluidas las restricciones referentes a los organismos genéticamente modificados los pesticidas la carne tratada con hormonas y los promotores de crecimiento se cuentan entre los principales objetivos a eliminar para los grupos empresariales en el marco de las negociaciones con el torno al tratado los productores de alimentos en los Estados Unidos no deben cumplir las mismas normativas medioambientales o de bienestar animal que sus contrapartes europeas y llevan tiempo intentando eliminar los controles de la Unión Europea que restrige la venta de sus productos en los mercados europeos el gobierno estadounidense ha manifestado de manera explícita desde el primer momento que hará uso de las negociaciones del tratado para revisar las regulaciones europeas que bloquean las exportaciones de alimentos en los Estados Unidos precisamente las mismas normativas sobre seguridad alimentaria que la ciudadanía europea lleva defendiendo desde hace décadas hoy en día aproximadamente el 70% de todos los alimentos procesados a la venta en los supermercados estadounidenses contienen ingredientes genéticamente modificados como resulta de la fuente de resistencia popular en cambio apenas hay alimentos genéticos modificados en los supermercados europeos y todos aquellos alimentos que contengan ingredientes modificados genéticamente deben señalarlo claramente en el etiquetado las empresas de biotecnología estadounidenses están usando los tratados para atacar los reglamentos de la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos intenta cambiar la política de etiquetado obligando a los estados europeos con el objetivo de aumentar la presencia de los OGM en Europa más del 90% de la carne en los Estados Unidos se produce usando hormonas de crecimiento bobinas estas hormonas han sido relacionadas con cánceres en humanos y en consecuencia existen en la Unión Europea restricciones a la importación de carne estadounidense desde 1988 el gobierno estadounidense ya ha puesto en tela de juicio estas restricciones dentro de la Omed y algunos grupos empresariales están exigiendo su retirada en el marco del tratado argumentando que se trata de barreras al comercio innecesarias los productores estadounidenses de pollos y pavos tratan a las aves con cloro antes de venderlas a sus consumidores por exceso que ha sido prohibido en Europa en los años en el 97 una vez más el gobierno estadounidense ha cuestionado esta prohibición a través de la OMC y diversas empresas estadounidenses reclaman su eliminación en las negociaciones la Comisión Europea ya había intentado anteriormente levantar la prohibición pero diferentes expertos veterinarios y parlamentarios europeos se opusieron y lo impidieron otro de los riesgos más inmediatos es la debilitación de algunas regulaciones medioambientales clave en la Unión Europea regularizaciones que garantizan un nivel de seguridad mucho más elevado que en Estados Unidos principalmente se verá amenazado el reglamento REACH en materia de sustancias químicas creado en el 2007 para proteger la salud de las personas y el medio ambiente frente a sustancias peligrosas que usan las empresas en la fase de producción u otros procesos los servicios públicos además además del proyecto de traspaso de los servicios públicos acompañados con fines lucrativos uno de los efectos más insidiosos de un acuerdo de libre comercio como el que nos ocupa es el hecho de que después de su privatización a los países les resulta prácticamente imposible recuperar sus servicios públicos este efecto por lo que los gobiernos quedan atrapados se extenderá inclusive más allá del tratado adopta el planteamiento de lista negativa contemplando en el nuevo acuerdo de libre comercio de los estados europeos con Canadá y por el cual todos los sectores de servicios se entregan a la liberalización a menos que estén señalados expresamente como excepciones el modelo algo así como el ponlo en la lista o pierderlo esto supone un giro dramático que se aleja del planteamiento de la lista positiva tradicionalmente usado en la Unión Europea donde solamente los sectores propuestos activamente para ser incluidos en el listado están abiertos a la competencia de compañías extranjeras algunos grupos empresariales europeos han unido a sus contrapartes estadounidenses para pedir que se use el planteamiento de la lista negativa en el tratado con el objetivo de incluir en la liberalización al mayor número posible de sectores de servicios la amenaza que supone el tratado para los servicios sanitarios ha suscitado señor Garrido vaya terminando por favor ya estoy bueno bueno pues pensad atención porque esto nos va a venir encima y el problema es que exactamente se está negociando y la ciudadanía no sabe nada y si no ya me diréis vosotros ustedes porque yo me enteré el otro día si están enterados de todo esto la amenaza que supone estar tratado para los servicios sanitarios y ustedes son médicos ha solicitado inquietud incluso dentro de la misma Comisión Europea Bernie Merkel jefe de la Unión del Sistema de Atención Sanitaria de la Comisión Europea ya ha advertido que la Unión Europea va a tener que luchar para defender las disposiciones en materia de salud pública frente a las exigencias por parte de los Estados Unidos que quieren acceder a este nuevo mercado a través del tratado en un discurso en el marco del Foro Europeo de Salud en octubre del 2013 el otro día Merkel no la ministra sino el señor este aconsejó a la ciudadanía no hacerse ilusiones ni pensar que este acuerdo comercial es una oportunidad para mejorar las normativas en materia de atención sanitaria o acceso a los medicamentos no deben olvidar que en América va bien para aquellos que tienen dinero pero no también para los que no lo tienen además de la apertura de los servicios públicos la Comisión Europea y el gobierno estadounidense tienen intención de usar el acuerdo comercial para abrir la adjudicación de contratos públicos a la competencia del sector privado aunque este acuerdo comercial esté prácticamente orientado ya termino ya termino para favorecer el comercio también trata de incrementar los beneficios de las corporaciones limitando a las personas el acceso a la información el capítulo del tratado representa los derechos de propiedad intelectual contiene disposiciones relativas a derechos de autor patentes y marcas con vistas a fortalecer el control de las corporaciones sobre el conocimiento en detrimento del acceso público a la Unión Europea y los Estados Unidos podría desaparecer importantes exenciones de derechos de autor para las escuelas bibliotecas personas con discapacidades y educación a distancia asimismo la industria farmacéutica está intentando usar el acuerdo para restringir el acceso público a los datos de ensayos clínicos lo que afectará la transparencia y elevará los costes para los sistemas nacionales en el futuro la amenaza más grande de este tratado y termino quizás sea su intención de conceder a las corporaciones transnacionales el poder de demandar directamente a países concretos por pérdidas sensuales de competencia como resultado de la decisión de política pública esta exposición para la resolución de disputas entre inversores y estados por sus siglas se conoce ISDS por sus siglas no tiene parangón en sus consecuencias pues equiparará la condición jurídica del capital transnacional al del Estado-Nación si se aprueba este tratado se le otorgará a las corporaciones europeas y estadounidenses el poder de cuestionar decisiones democráticas tomadas por estados soberanos y de pedir indemnizaciones cuando estas decisiones se afecten de forma adversa a sus beneficios yo creo que convenía ir mirando todo esto porque va a aprobarse y estoy convencido sin que los ciudadanos europeos seamos conscientes de ello pero si lo pagaremos las consecuencias como muchas otras estamos pagando intervenciones no votos a favor siete izquierda unida abstenciones dos partidos socialistas dos foro uno no ha escrito votos en contra seis partido popular que la aprobada por mayoría explicación de voto si nosotros nos hemos abstenido ya no sé lo que hemos hecho porque hay que limitar un poco las intervenciones en contra hemos votado en contra efectivamente porque bien porque habló mucho garrido si porque habló si es que mira es difícil marearme pero es que hay que limitar a mí me limita que un minuto dos minutos no señor Quiñones creo que se tiene 23 minutos leyendo eso usted sus intervenciones son abundantes y extensas abundantes y extensas bueno en cualquier caso nosotros no entendemos mucho de eso se lo doy por no sé aquí empezamos a ser como los tertulianos de la radio que podemos hablar de cualquier cosa yo en la radio creo que la gente una de los problemas de la tertulia aparte que todo el mundo sabe los de la SER lo que van a decir los de la COPE lo que van a decir y el tonto útil que ponen para que los otros le den tal pero no son expertos en nada pero hablan de todo quiero decir pues nosotros empezamos a ser un poco lo mismo aquí ahora hablamos de este tratado famoso sin saber muy bien los contenidos Garrido lo descubrió de repente el otro día parece ser dijo él entonces yo creo que bueno si somos partidos serios y tenemos representación en Europa todos es más ustedes tienen hasta una europarlamentaria pues tendremos que confiar en que la gente que está y sabe de qué van los temas pues representan nos representan a todos el Partido Popular el Partido Socialista Izquierda Unida tienen europarlamentarios y esto pues se está negociando a nivel de la Unión Europea hay un Parlamento Europeo se supone que ellos se sabrán entenderán entenderán del asunto en cualquier caso como filosofía general yo siempre lo dije eso de que hay unos malos malísimos y unos buenos buenísimos a nosotros no nos cuadra es más el mundo no es así el mundo no es blanco ni negro sino hay una amplia gama de grises lo dije muchas veces entonces esto ya con todo este vamos nos dijo ahí que yo ya me perdí desde los economía el comercio los transgénitos los animales la educación todo todo un totus revolutus un todo lo afecta todo va a ser las siete plagas de Egipto además firmado por el presidente que ahora ya cayó en desgracia claro pero que incluso hasta llegó a Izquierda Unida ilusionar el señor Obama que iba a ser el vamos el no va más de la progresía en su gestión ¿no? bien en cualquier caso nosotros siempre estamos estamos en contra del proteccionismo y la autarquía porque eso lleva a la miseria y el retroceso y estamos más a favor de la globalización y la liberalización es más la globalización y la liberalización es el único el único asidero que tienen los países del tercer mundo y los países emergentes como vayamos al proteccionismo y la autarquía aparte de empobrecernos y retroceder lo que condenamos es a los países emergentes y del tercer mundo a la miseria también ¿no? y siempre la competitividad nos pareció bien porque la competitividad actúa como acicate para el progreso social de las familias y de las empresas y la competitividad es lo que mejora la vida y la optimización de las empresas y si esos conceptos no los tienen claro otros nosotros sí los tenemos entonces entre que no conocemos en profundidad lo reconocemos el tratado confiamos en la gente que nos representa en otros niveles y como norma general estamos en contra si es un tratado que va hacia un comercio más libre estamos a favor no en contra y consideramos una incoherencia además que otros partidos que están a favor del progreso del tercer mundo de los países emergentes de esto y de lo otro después en su comportamiento real en sus países son realmente proteccionistas y autárquicos o tienden al proteccionismo y a la autarquía cosa que nosotros creo que lleva al retroceso y a la miseria señor Garrido señor Quiñones vamos a ver hemos debatido en el resto de mociones porque aquí es explicación de voto bueno pero el señor Garrido va a explicar el voto para finalizar el debate que usted sabe que Izquierda Unida termina todos los debates señor Garrido si tiene razón yo también voy a explicar mi voto no se preocupe claro como usted no quiere no interviene para que no le conteste no tiene que intervenir luego lógicamente no explica el voto no explica el voto no no en Aras alabra no explica el voto esto lo que hace es explicar es bueno yo tengo mi derecho a intervenir con lo que quiera comiente en la explicación del mío y en la exposición de motivos el problema es que hemos aceptado que el debate que usted ha hecho ahora mismo es más bien debate que explicación de voto porque la explicación de voto con un minuto llegaba y lleva usted mucho más entonces lo que hace usted es no pedir la palabra cuando tiene que pedirla que es en el debate no en la explicación de voto para no debatir aquello que no quiere debatir entonces vamos a hablar claro yo entiendo que la explicación de voto es explicar por qué vote que sí por qué vote que no pero cuando se ataca directamente a la propuesta la señora Panera abandona el pleno se ataca directamente ante la propuesta no es explicación de voto no ha explicado nada del voto porque ha votado a favor ha atacado la propuesta pero bueno yo también lo explico mire nosotros votamos a favor porque yo no confío ni en los míos yo viendo lo que veo y leyendo todos los días el político no confío ni en los míos ustedes confían en los suyos pues tienen unas tragaderas que valganme el cielo si confían los suyos yo ni en los míos silencio señor Quiñones yo como me salió cuando salió un caso o dos no sé hay partes en esos de las tarjetinas salieron dos casos en ustedes muchos pero como ya me salieron dos casos fíjese ni en los míos señor Quiñones yo no confío ni en los míos y como no confío ni en los míos quiero participar lleva todo el pleno teniendo mucha falta de respeto muchísima nosotros votamos a favor porque eso como yo particularmente no confío ni en los míos sigo diciéndole y como no confiamos en los míos quiero como ciudadano europeo participar saber que se discute y tener opción a poder decidir por mí mismo y mis compañeros igual en lo que se discute en Europa sé lo que tenemos en Europa no sé si lo sabrá o no yo sé que en Europa hay un estado de bienestar en España de medio bienestar pero lo hay pero lo hay que ha costado mucho a los ciudadanos europeos conseguirlo es decir no nadie nos ha regalado nada a ver si alguien piensa que los derechos que tenemos a la sanidad a la educación al sistema sanitario a los servicios sociales que es un sistema que alguien nos odió porque somos muy bonitos y muy guapos y hablamos en castellano no el asturiano en este caso en Asturias como dice Esther no ha costado mucho y muchas luchas y muchos esfuerzos a los trabajadores de toda Europa de toda Europa para conseguir este estado de bienestar en Europa y ahora se están abriendo las puertas a la eliminación a la desaparición total de ese estado de bienestar porque en Estados Unidos ese estado no existe en Estados Unidos está muy claro el que tiene dinero vive y el que no se fastidia ni hay sanidad ni hay convenios ni hay educación hay que pagarlo todo eso usted lo sabe y eso aquí desaparece luego aquí tenemos normativas y usted reirá se lo que quiera pero aparte del todo el tema de educación y sanidad los derechos que tenemos aquí que no hay en Estados Unidos en el tema de sanitario en cuanto a alimentación aquí hay una serie de prohibiciones sabe que no se pueden importar cargos de Estados Unidos porque están hormonadas aquí no ustedes que creen que leyes van a prevalecer las nuestras o las de Estados Unidos sean conscientes van a prevalecer las leyes de Estados Unidos nos van a meter carnes hormonadas el 90% de los productos se lo estaba diciendo en los mercados de Estados Unidos en los supermercados están hormonados el 90% en Europa prácticamente no existen los mercados europeos porque está prohibido ¿qué va a suceder? que los americanos van a quitar de sus mercados ese 90% de productos y entrar los europeos no van a entrar aquí todos los americanos porque encima van más baratos porque no porque tienen no hay convenios porque el empresario paga lo que quiera el trabajador y los salarios son más bajos porque no hay protección social ninguna ¿ustedes qué creen que va a venir en ese mercado? el mercado europeo va a perder el que se va a beneficiar tremendamente va a ser el mercado americano y eso ¿quién lo va a pagar? nosotros los ciudadanos de a pie pero claro esto pasa como un cambio climático que estamos viviendo lo estamos viviendo pero nadie lo acepta pues cuando lo tengamos aquí puesto nos tiraremos dos pelos pero compañeros es demasiado tarde es demasiado tarde ahora estamos ahora en poder solucionar este tema si todos los ciudadanos europeos nos movemos y les obligamos a nuestros representantes porque usted es un representante de un partido política pero no estaba enterado de esto su partido susurro de diputados no le han dicho nada a usted no le han dicho nada a mí sí claro que no lo llamaron es que ni han pasado un papel ni se ha enterado se ha enterado por esta moción que se está negociando ese tratado no sabía ni que existía pues entérense porque están negociando ustedes entérense pero claro se lo van a dar puesta a usted fíjese fíjese de esos representantes que tiene ahí yo ni de los míos en estos temas ni de los míos esa es la diferencia pero al final le van a pagar a ustedes que votan en contra y nosotros que votamos a favor seguro porque lógicamente el cascabel al gato se lo van a poner los americanos no los europeos por desgracia llevan meses negociando este tema hasta la defensora del pueblo a nivel europeo ha solicitado el expediente de este tema porque ven que no se está negociando con total transparencia y eso tiene una intención clara nada trae bueno siga con esa actitud señor Quiñones de hablar por debajo continuamente de verdad creo que tiene un problema tiene problema y sobre todo lo ha manifestado en los últimos plenos y en este de forma especial y en las comisiones con lo cual yo creo que tiene que hacerse un análisis en este sentido de cuál es la actitud que está tomando ante este pleno además que es toda la corporación municipal queda suficientemente debatido pasamos al punto 13 que es el control por el pleno de otros órganos de gobierno punto el punto 13 punto 1 resoluciones dar cuenta hay alguna resolución que quieran si señor Fernández diga el número por favor si mire la página 34 y 106 página 34 y 106 tiene que decir el número que hay arriba a ver es referente a dos facturas 34 eléctricas se refiere al número 34 el número de la resolución número 34 sí 34 y 106 que es en el resumen inicial ¿no? ahora tenemos que buscar la resolución número 34 no es que nos vino en cero esto este mes no nos vinieron sí numerada lo sabemos nos lo dijo el señor Galán no sé si se corrigió pero si buscas se le puso bien se corrigió vale déjame déjame a mí y la página 34 está diciéndolo bien lo está diciéndolo bien sí diga exponga lo que lo que quiera señor Fernández y es referente a a dos facturas dos de de las piscinas que resulta que tanto el mes de tanto el mes de julio como agosto coinciden en el mismo importe que son 2.607 euros y el mes de julio 2.607 euros el mes de agosto la piscina estuvo cerrada entonces claro no está Juan aquí igual no pero bueno los contratos de luz los revisa la jefa de obras bien no lo que son los suministros de luz no lleva la contabilidad Juan como concejal de deportes pero bueno mejor se lleva se lleva nada lo pregunta y se le responde en la comisión oportuna o en esta semana pregunta al respecto piscina agosto 2014 sí que coincide con la de julio hay 56 céntimos de diferencia mira queda claro bien y la otra es referente al valet que nos me dice el señor interventor que seguramente una es lectura y otra estimación como en casa pero bueno no leen no leen todos los meses un mes te leen y al mes siguiente te estiman y luego se corrige muy bien muy bien solamente preguntar bien y después en la otra es referente al centro cultural valet la 106 nos parece unos gastos muy excesivos a ver si se podría estudiar y poner unas placas como se pusieron las piscinas unas placas solares de esas para un ahorro porque tenemos un mes de 6.592 euros son las facturas normales del valet y otra de 7.744 son facturas totalmente normales no sé que sean estos meses yo no digo que no sean correctas yo digo que si a ver si con unas placas solares porque las piscinas parece ser que con las placas solares bajó el consumo un 50% si en el caso de las piscinas estaban cuando se produjo el tema de la luz no estaban los adelantos cuando se produjo el valet el valet toda la energía eléctrica está con luces led y con los adelantos de los años en que se hicieron es que el centro es muy grande de todas maneras ya lo hemos visto y ya se ha intentado revisar eso y no lo estamos consiguiendo parece ser pero ya está hecha esa demanda al valet de estudio de la posibilidad de rebaja del coste de la luz porque ya nos parecía excesiva en el momento en que se produjo la reducción de luz que hicimos el año pasado y uno de los elementos que hemos valorado es que nos parecía excesivo el gasto de luz del valet y que se estudiara la forma de economizar ese gasto que no a día de hoy nos ha hecho efectivo habrá que estudiar aún más pero ya le digo somos conscientes del tema estamos hablando de 7.000 y pico euros 6.000 y pico 7.000 y pico hay algún mes de 8.000 7.700 sí, sí, sí somos conscientes totalmente de ese dato señor Fernández bueno pues aclarar un tema sabes que hay una auditoría eléctrica que nos hicieron en el ayuntamiento que la encargamos que había costado 20.000 euros que fuera subvencionada y esa auditoría eléctrica externa cuando tocó revisar el valet pues ha dicho en el valet no ha aconsejado hacer nada porque entiende que ha atacado las últimas tecnologías en tema de ahorro energético por lo tanto en el valet no hay nada que hacer y que se gasta y nos gustará o no nos gustará la energía ha subido mucho es el precio que tiene y se gasta no hay más sigo diciendo la auditoría no contemplaba ni las placas porque las placas tienen un coste también y la inversión sería muy a largo plazo es decir de toda la auditoría lo único que nos aconsejaran eran las piscinas poner matas térmicas nada más ni poner luces leces fíjese usted en las calles parece que ahorra pues no nos aconsejaba ni cambiar las bombillas a led ¿por qué? porque la inversión que suponen se amortiza muy largo tiempo si nos aconsejaban las nuevas calles que se instalen que se instalen ya con led es decir que la auditoría si alguien la quiere ver está ahí la energía eléctrica es un problema en este ayuntamiento y es un tema que lo tenemos estudiado no es algo de todas maneras si ustedes sugieren algo ya le dice el señor concejal de obras que el tema de las placas se ha descartado como una opción y lo ha hecho una auditoría externa y el valet lo que tiene es que es un edificio muy grande con muchísima con actividad y es cara porque conlleva equipos muy caros alguna pregunta más respecto a resoluciones no pues pasamos a control de órganos de gobierno ruegos y preguntas no ninguna pues pasamos damos por finalizado el pleno